Bueno, pues nada. ¿Qué pasa? Camisa, ayer no te hemos visto las caras, ¿no? ¿Eh? Ayer no te hemos visto las caras. Ayer tuvimos reunión. Y los culos. Más que los culos en las barrigas. Eso. Estamos los que llegamos. Vaya, vaya. Le demos los osos Gumi. Madre mía, ¿qué tres? Bueno, Rubén. Vaya, Rilla, buena noche. Luke Skywalker, Álamo. Está Álamo ahí, pero Álamo, que tienes que estar aquí. Adamito está esperando a que le llamemos para entrar. Que va a entrar. En cuanto terminemos de dar las explicaciones. Vamos a explicar un poco. Rubén está intentándolo, chaval. Pues le cuesta. Pero bueno, estamos ahí. Está intentándolo. Me dice, no me acuerdo de mi cuenta de YouTube. Y digo, pero que tienes que ver tu cuenta de YouTube. Si te manda un enlace en correo. Que habla WhatsApp web. Y desde WhatsApp web abre el enlace. Sí. Tú pónselo más oficial al señor mayor. A ver, que estamos en directo. Que esto a la gente le importa una mierda. Y sobre todo a los de iVoox. Temporada 8. Javi. Ahora ya sin piloto. Ya episodio 1. Ya 8 ya sin. Episodio 1. Pues nada, que hoy viene Rubén. Si puede. Si es capaz. Y viene Álamo a contarnos alguna cosa interesante. Así que, pero creo que la primera, el primer rato, hasta que Rubén se acaba de entrar y Álamo se nos una, entre todos vamos a intentar explicaros un poco todas las novedades de esta temporada. Que son algunas, por lo menos algunas. Bueno, sí, hombre. Almera, Almera vuelve a comprarse moto. Esa es la primera gran, no. Eso es secreto. Eso fue de lo más claro que me quedó ayer, eh. Que Almera vuelve a... Que me volví a meter en una Ducati, ¿no? Vuelve a la carretera. Rubén me manda otro audio. Porque claro, estoy en directo y lo mejor es mandarme un audio. Bueno, si queréis empezamos por el principio. Y empezar por el principio, que siempre hacemos popurrí. Pues hemos decidido que el popurrí va a pasar a mejor vida. ¡Oh! Se siente. Esto es un programa de juegos de mesa. Y queremos hablar de juegos de mesa. Porque una de las principales ideas es que el... Hacer el programa un poquito más dinámico y que no se alargue tanto. Y que no estemos aquí hasta la una de la madrugada. Porque, bueno, pues al final... La gente al día siguiente tiene que trabajar, nos hacemos mayores y esas cosas, ¿no? Entonces, la primera novedad es adiós al popurrí. ¿Vale? Y en contra vamos a utilizar... Dilo tú, Alberto. Venga, ¿qué vamos a hacer en lugar de... Al final lo que vamos a utilizar es los 20 minutillos que hacíamos de popurrí. Pues lo vamos a... Hemos creado, pues, una parte inicial del programa que van a ser tres secciones. En esas secciones, cada uno de nosotros se va a especializar en una donde hablaremos cinco minutos. Jorge se va a especializar en... Primero, te vas a especializar tú. Esta es la sección de Alberto. Vale, mi sección va a ser... Mundo Viejo. Mundo Viejo. Pues os contaré si he jugado alguna cosilla más antigua para no meterlo en novedades. Y si me he comprado juegos antiguos, si hay alguna cosilla de revisión. Todo lo que pueda conocer de Mundo Viejo 1 o lo que a mí se me pueda ocurrir de Mundo Viejo 1, os lo contaré en dos, tres minutos en la primera parte del programa. Un inciso. Mándale por WhatsApp web a George. A ver, porque está diciendo que le pide entrar con YouTube, con Facebook, que no se acuerda de nada. Que no tiene que entrar. Mándale el enlace por WhatsApp. Mándale el enlace por WhatsApp. Que ya lo tiene, que ya lo tiene. Vale, pues ahora sí. Ya lo tiene en su... Buenas noches, Jorge. Esto seguirá siendo así. O sea, nosotros... Este caos seguirá siendo nuestra seña de identidad. No debería. O sea, el tema está en que son las 10 y cuarto y la semana pasada Manuel no había sido capaz de entrar. Uteate, venga, sí. Venga. Pues eso. El siguiente... La siguiente novedad. Y como Javi está hablando, pues voy a hablar de la mía. Va a ser en mi sección. Que va a ser... Bueno, yo también deciros que voy a dejar de hacer las cositas de George tal y como las conocéis. Porque la idea es hablar única y exclusivamente de Star Wars Unlimited, ¿vale? Quiero sacar un programa quincenal solo de cartas y de Star Wars Unlimited. Y, bueno, pues todas las noticias que sabéis que me gusta traer, pues las voy a traer condensadas el jueves en esta sección. Las noticias de George. ¿Vale? En vez de las cositas, las noticias. Eso sí. Y por último... Durante 5 minutos, novedades a full, ¿no, Jorge? Sí, voy a ir a Torrago. Voy a ir hablando... No son excusitas de Bese. Es que no quiero seguir haciendo un programa tan extenso. Es que es una paliza lo de las noticias. Es un palizón que pocos saben lo que es y prefiero hablar de lo que me gusta. ¿Vale? Así que, bueno, no es una excusita. Y, por último, tenemos la sección de Javi. Bueno, todo es jave verde en nuestros programas externos. Entonces, Javi, como no podía ser otra cosa, sabéis que es lo que se dedica a los mecenazgos. Así que, la sección de Javi se llama Putos Kickstarters. ¡Vamos! ¡Cómo mola, tú! Así que, bueno, pues nos meterá todos los días, todos los jueves, el veneno Kickstarter 1. Solo uno. Solo le vamos a dejar uno. Bueno, voy a hablar de uno del programa. El mejor de la semana. O sea, a Almera le pareció una maravillosa idea de ayer. No sabes el dineral que le voy a sacar a lo largo del año. No, tío, tengo que controlar eso. Solo voy a sacar juegos que a Almera le pueda convencerle. No, no. Es que tienes la puta capacidad de engañarme. Me ilusiono, porque te oigo y me ilusiono y luego compro juegos. Pues como el Dragon Ball y todo eso. Venga, en fin. No, Javi continúa con el programa de Kickstarter, ¿vale? Solo que llevan sus secciones al jueves. El único que deja de hacer las cositas como tal soy yo. Al menos, de momento, mientras esté tan a juego con Unlimited. ¿Motivo? Pues muy sencillo. A mí me gusta ir a torneos. Los torneos son los martes, los miércoles. Y si compito y me empapo ahí en los torneos, no puedo estar en casa como ratón de biblioteca leyendo y trayendo noticias. Entonces voy a traer noticias semanalmente, pero más acotadas, no haciendo un programa de hora y media sobre noticias, ¿entendés? A ver, en principio... Yo grabo a ese edición el martes de la semana que viene. Vuelvo con Rulo, ¿eh? Claro, la idea es... Nosotros seguimos quincenalmente quincenalmente con los programas que estábamos haciendo externos a este jueves. Que son, Jorge hará los miércoles alternos, hará... Espera que se está oyendo, Jorge. Jorge hará quincenalmente lo de las cartas, Fabi hará quincenalmente Kickstarter y yo quincenalmente con Calvo haré el rincón de pensar. Eso no cambia. Y alternamente, los lunes que yo no grabe, graba Manuel haciendo el rincón de Roncar. Que eso seguirá siendo así. Esa va a ser la estructura de lo que es el año. Independientemente de que luego vamos a hacer, o tenemos idea de hacer programas especiales en ESEN, programas especiales de eventos, programas especiales si tenemos portada, programas especiales... Eso lo vamos a seguir haciendo. Pero la base del programa seguirá siendo esta. Y la idea es invitar a una editorial al mes, para no... Porque hay mucha gente que no le gusta que haya a lo mejor cuatro editoriales seguidas, tres editoriales seguidas. Vamos a invitar a una editorial al mes, excepto casos excepcionales o cosas muy específicas que... Bueno, pues alguna exclusiva muy gorda o lo que sea. Una editorial al mes y el resto haremos programas de... Analizando nuestras partidas, con algún otro invitado de algún otro tipo de aspecto, o otro algún influencer para hablar de juegos, o tops, o etc. Es intentar buscar lo que más nos divierta a nosotros y lo que más os gusta a vosotros. Así de fácil. Conseguido. ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! Me ha acordado. La bestia peluda. Porque me ha acordado de la mierda de email que puse para YouTube, tío. ¡Ha llegado! Vaya castigo al lado, cabrón. No para demandar audio si estamos en directo. ¿Qué? Que no para haber de mandar audio si estábamos en directo. Y no puede... Bueno, saluda a la vasca. Bueno, a ver. Al lío. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Después de un tiempo. Estamos tocando novedades. ¿Novedades de qué? La gente que se está cabreando. Se está cabreando porque dejo las cositas de George por jugar al Star Wars Unlimited. A que tú me entiendes. ¿El Star Wars Unlimited? ¿El Tostón Unlimited? Pues no, no te entiendo. ¿Cómo que Tostón? ¿Cómo que Tostón? ¿No te gusta o qué? Hace una semana de chiste. Vamos a poder. A ver, quiero hablaros del Tostón Unlimited, ¿vale? ¿Puedo? ¿Tengo permiso? Por favor. Vale, es una basura de juego, para empezar a hablar. Donde todo el mundo está jugando un mazo modo loco, que es el de Sabine, para intentar rascar un piquing de una legendaria que valdrá como muchos de esos 7 euros, porque todos creen que le va a tocar una showcase de esas, que algún trastornado está pidiendo 600 euros para que le den una showcase. Total, que todo el mundo jugando Sabine. Sabine, esa se llama Sabine Unlimited. Y voy a hacer algo y quiero pedir el apoyo del canal. La gente ya está construyendo para frenar al Sabine. Voy a echar una partida contra alguien que juegue un mazo tier 1, por ejemplo, un Han Solo, que puede ser Álvaro o quien quiera. Yo voy a jugar Sabine con el mazo boca abajo. Y cogeré cada turno una carta y con la simple condición de que pueda pagarla con los recursos que tengo, es la que jugaré. Y ese mazo ganará un tier 1 o le hará un daño inaudito para jugar un mazo boca abajo. A ver, Sabine... Uy, Sabine Unlimited. Bueno, el Sabine Unlimited es un juego correcto, metadona de la muy mala, en comparación con... Con Destiny. ...el Star Wars Destiny, que es lo mejor que se ha hecho en la vida. O sea, donde todos los torneos y los que hemos jugado y los cuatro hemos jugado, había variantes de mazos. Todos los torneos eran mazos diferentes. Yo ahora juego un mazo muy diferente a lo que juega la gente. Con todo el respeto, con todo el respeto a lo que dices. Yo te he visto escurrirte por la silla como si estuvieras en Acuópolis. Es que me ha sacado un mazo de vehículos. Me ha sacado un mazo de vehículos. Porque yo soy un fino estilista. Pero eso la formaba parte del personaje. Pero yo, Star Wars Destiny, la comunidad, los mazos, la variedad de mazo... Aquí hay una locura de la especulación. Destiny es lo mejor que se ha hecho. Y afortunadamente Destiny tuvo una gran virtud. Tenía fuera al magiquero tóxico que va contando cartas, calculando probabilidades. ¿Por qué? Porque, claro, los dados tenían ese elemento de azar. Madre mía, eso es un juego. Y no el tostón berebere del Star Wars al límite. El tostón berebere, pero ya no juegas oficial. Sí, pero que yo juego... A ver, Javier. Los que somos politoxicómanos del ocio y del entretenimiento, pues en este caso, ¿qué nos gusta Star Wars? Pues buscamos una... Esto es una metadona de pésima calidad donde un mazo sin sentido, roto y en autoplay, va ganando torneos. No estoy de acuerdo. O sea, es un mazo... Pero por favor, si es que voy a hacerlo... ¿Es que eres invitado para tu primer programa de cantonazos? Perfecto, es que es tan maravilloso. Para debatir, para debatir. No, no, pero vamos a ver. Aseguró una cosa. Vamos a grabar esa partida y la emitimos con el canal. Garantizo una cosa. O sea, el europeo de este fin de semana en Barcelona no lo va a ganar Sabine, te lo garantizo. Vamos a ver. El tostón al límite de este que nos estaban colocando aquí... Escucha, espera, frena, frena, frena. No, 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 freno, porque... No lo da la vida. O sea, mi mazo, que es el de un filmescolista... Antes dejamos explayarte. Tenemos que contar más cosas y tienes que entrar Álvaro a contar unas cosas. Te dejamos explayarte. Tú no te preocupes si este es tu casa y vas a contar que el ARX es el mejor juego del año. Todo lo vas a contar. No te preocupes. No se los juegues. No se los juegues. Jorge, más cosas, más novedades. Más novedades. Oye, por cierto, qué ganas de veros Alberto, George Y nos tenemos que ver para jugar, amigos No el Sabin Unlimited este No el Sabin Unlimited, sino a juegos de verdad Efectivamente, al ar Yo solo juego al Bueno, top Y solo juego a Sabin Solo juego a Sabin El George solo juega a Sabin Porque creo que si se rasca Una triste legendaria Ni a cartón en el que están impresas Soy jugador de Sabin desde el minuto uno Ah, vale, vale Grabar esa partida Y este juego Infecto, quedará desacreditado Y los jugadores de Sabin Por favor, que jueguen el campeonato del mundo De Sabin Unlimited Y a los que queremos medio disfrutar de algún otro mazo Que nos dejen un pequeño torneo, nada más Almera, vamos a hacer un evento O no vamos a hacer evento, cuéntanos A ver, mi Mi misión De este año De esta temporada Porque cada uno tiene una Ha sido montar y organizar el evento Entonces, como lo voy a organizar yo Va a salir bien Vale Montaremos algo Cuando termine y pase Essen Para noviembre A la vuelta de Essen Empezaremos a coger inscripciones Y empezaremos a coger Pues las reservas Porque tendremos un cupo limitado ¿Pero de quién? Será en Madrid La Rincon La Rincon La Rincon La Rincon No sé cómo lo vamos a llamar Todavía Eso hay que darle una vuelta La Rincon Es fácil La Rincon O las Conrin Bueno, no lo sé Venir todos los asesinos en serie que quieran Y todas estas cosas Podéis venir Será en Madrid En la Comunidad de Madrid No sabemos exactamente todavía dónde Estamos buscando un sitio Dependiendo de la gente que se quiera apuntar No es lo mismo encontrar un sitio para 40 Que para 70 Que para 100 Entonces dependiendo un poco de la gente que muestre interés Pues haremos una convención al uso Que es Desde por la mañana temprano Jugar partidas Organizar torneos Jugar con nosotros Partidas Lo que queráis Y luego haremos un programa en directo Con sorteos y con participación Alberto ¿Sería posible hacer la partida a ciegas de Sabina En esa convención? La tengo preparada Y grabada No, no, no Iremos Con un Tier 1 Un gran piloto Llevaremos un gran piloto para un Tier 1 Y yo jugaré Sabin boca abajo No hace falta Tier 1 Yo te juego un Kylo Yo te juego un Kylo Contra una Sabin Y te ganas No me parece mal Lo vamos a grabar Pero es verdad que es muy 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 agro Y yo lo que quiero demostrar es que Un Tier 1 como un Boba Amarillo O un Tier 1 como un Han Amarillo O Han Verde Nos van a meter Una chapa estos dos Javi Que flipas No, no Pero no Me comprometo En esa convención Demostrar que Star Wars Unlimited Es una basura de juego Y que el mazo de Sabin Es la basura Sobre la pila de la basura Escuchad Ya lo sabéis Tendréis a Rubén Con su mazo de Sabin boca abajo En el rincón Habrá salido tercera colección Para esa Porque en fechas Alberto En principio Se está barajando Noviembre ¿No? Sí La idea es que pase un poquito ESEN Y que me dé tiempo De que termine ESEN O sea En el momento que termine La convención de ESEN Pues empezar a coger las reservas Por el cuento de noviembre Vamos a intentar contar Con los amigos del canal Los que siempre han estado ahí Pues con gente como Fran de Joviascara Con el cual me pondré En contacto con él Para que nos eche una mano O nos ayude Y esté allí también con nosotros Con Jorge de Tresmipel Vamos a ver Cómo podemos mover esto Intentaremos que venga Toda la gente que pueda Pues habrá que decírselo Álamo Habrá que decírselo A gente de Debir Vamos a intentar que sea chulo Y que sea bonito Y que nos lo pasemos bien Que nos veamos las caras Que nos abracemos Un día de fiesta Exclusivas de dinero Y que no lo pasemos bien Sí, sí, sí Eso es Venga, pues ya está Siguiente cosa Y que ya viene Álamo en minutos Y ya Siguiente cosa Y vamos a lo siguiente La última ya es el tema de sorteos ¿No? Tema de sorteos Sí, es un poco eso Hablar de eso Vale Tema de sorteos A ver La vida está jodida Todos lo sabéis Es más triste pedir No, como eso es Más triste pedir que robar Más triste pedir a Sabín Llevamos ocho años Llevamos ocho años Regalando cosas Y ya es el momento De hacernos Llevamos ocho años He hecho un cálculo hoy Y hemos regalado En estos ocho años Aproximadamente Unos cuatrocientos Juegos de mesa Y una mesa Para juegos Por cierto Gracias A los patrocinadores Que hemos tenido Estos años Jugamos una En la actual Y gracias a Todas aquellas editoriales Que nos han regalado Juegos para vosotros La cotienda Y la tienda original Esa que nunca Que se fugó Y cerraron Y que se quedó Con juegos De los sorteos Ni me acuerdo En el nombre Esa que estaba en León Después de hacer Muchos números Y dejando totalmente Fuera de esto A Javi Porque si no Nos lía lo de las camisetas Y entonces claro Si quiero Estar ya viable Hemos llegado a la conclusión De que tenemos que Utilizar una cosa Similar a esta Para poder Seguir con vosotros Vale Esto es tipe Vale Vamos a salir de la edición Está todavía Sin funcionar Vale No están marcados Los apoyos Aquí ahora mismo Sale bien por defecto Solo de momento Solamente está esto Pero no está activa La página Faltan unas pinceladas Donde os explicamos Un poco todo Y luego Vamos a crear Una serie De Bueno De hitos Vale De De Puntos de apoyo Por decirlo así ¿No? Tenemos este Que este va a estar Fijo ¿Vale? Que simplemente Bueno Pues tengo un euro Y no sé qué hacer Pues se lo voy a echar A estos A estos Malandrines ¿Vale? Das ahí un euro Y se acabó Luego estará El apoyo Bueno Eso ya os digo Está un poco todavía Por definir Pero Lo ideal Es deciros que Van a continuar Los sorteos gratis Vía Vía Suscripción De Twitch De Twitch Sabéis que es gratuito Que no os va a costar nada Pero También podéis suscribiros Pagando Si queréis Por Twitch Pero Bueno Pues ahí van a ser juegos Más pequeños Van a ser juegos Más Más En un formato Menos Menos potente Por decirlo así Y los juegos Más potentes Del mes Van a entrar En formato IP Lo bueno y lo malo Lo positivo Y lo negativo ¿Y con esto Van envíos a Canarias? No Sentimos mucho Lo siento por las Canarias Los Canarios Claro A ver Es que esto En los envíos Lo hace nuestra tienda Patrocinadora Y si nuestra tienda No hace el envío Hasta allá Pues ya sabemos En el caso Lo que vamos Que Va a continuar El formato tradicional Solo que El juego potente Del mes Será sorteado Por esta vía Queda por definir Si los diferentes niveles De mecenazgo Que tengáis Van a ser Con más participación En el sorteo Menos participación En el sorteo Al fin y al cabo Vais a tener Más facilidad Entiendo Vais a tener Más facilidad Porque no todo el mundo Se suscribirá Mediante este formato Vais a tener Mucha más facilidad De poder Ganar Un juego Porque además Se van a poder adquirir Más participación Algo bueno para Twitch De vez en cuando No estaría mal No vamos a mandar Juegos malos Simplemente Haremos uno bueno En el mes Lo vamos a dar en tipe Nosotros vamos a seguir Con un sorteo Semanal De juegos Todas las semanas Tendremos un sorteo Para la gente De Twitch De un juego Siempre Y cuando vengan Editoriales Se sortearán juegos Para Twitch Eso va a seguir igual Es que no cambia No vamos a Empeorar eso Lo que vamos a hacer Venga va va Ya lo explicaremos Cuando montemos La página Para que quede claro Para que quede claro Y no quede esto Un poco embarrullado Lo que vamos a hacer Es un juego Grande Al mes Se va a sortear Por participaciones Para la gente Que se meta por tipe Sin más Esto No es algo nuevo Nosotros hemos estado Aguantando Para poder llegar a esto Porque hay muchos canales Que sabéis Que ya lo hacen Y es que bueno Pues es insostenible El programa de emisión Es muy alto Los costes De cambios De cámaras De cambios De micro De adquisición De eso al final Pues lleva Lleva un dinero Todo el tema De querer organizar Estas quedadas Lleva un dinero Al final Deciros que claro Para poder continuar Con estas cosas Pues no queda No queda otra Es así Entonces bueno El que quiera colaborar Pues colaborará El que no Nosotros lo dejamos En vuestra mano No obligamos a Intervenir un momento Bueno pues después De ocho años Mis amigos Del Rincón Legacy El canal que os ha entretenido A todos vosotros Pues hace algo Muy lógico Oye pues echar una mano Para que este canal Que os ha entretenido Durante ocho años Que ha regalado Cuatrocientos juegos Que ha dado todo Porque tenéis Porque tuvierais Las novedades El entretenimiento La alegría ¿Sabéis lo que pasará Un día Si no ponéis Ese eurito Porque queréis Gastaros en un sobre De Star Wars Unlimited ¿Sabéis lo que pasará? Que Sabín Pierde Encenderéis Y aquí habrá Barrido en blanco No habrá nada Y entonces Podréis ir a vuestros Canales amigos Donde la diversión Brilla por su ausencia Donde la gran nada Es lo que hay Y cuando digo ocho años Importante Rubén Cuando digo ocho años Es que son Ocho años Bueno Es que tú mira Ya está Yo sé que es verdad Que a mí me gusta puntuar Bueno yo soy profesor Entonces también Por ahí Tengo formación profesional Pues esto es lo que hay Ocho años Ocho años de verdad Y Jorge En el siguiente capítulo Que le tenemos por aquí Ocho años Entreteniendo Dando novedades Trayendo a todas las editoriales Haciendo los unboxing Joder Qué delgado es mucho Hostia Jorge Qué delgado estaba Si pareció Ocho años De verdad Chicos Ocho años Va en serio Tengo 20 kilos más Así que todo No Lo que pasará Lo tenía preparado Para enseñaroslo Porque Han sido Ocho años de verdad Y lo que pasará Es que un programa Que entretiene Que tiene un buen rollo tremendo Pues porque te es una mínima ayuda No va a pasar nada Y va a seguir habiendo Muy buen rollo Y si esto se acaba Pues cada uno de los que montan esto Sigue su vida Tan contento ya vivir Y tú A montar tu mazo de Sabín Y a jugar Con los otros 200.000 jugadores Del mazo de Sabín Y pasaroslo bien En el Mirror Que por cierto ¿Sabéis cómo se define? En el Mirror En el Mirror ¿Sabéis cómo va el mazo de Sabín Cuando hace en el Mirror? El que tiene la iniciativa Sí O sí O sí Gana O sea Es que va alucinando O sea En la trillada del dado De ver quién empieza Es la clave de todo Es enfrentar En el Mirror Agro Pasa igual En el Mirror El que tiene la iniciativa Gana Wow Pedazo de juego Pedazo de mazo Venga campeones Bueno Lo dicho Que hay que apoyar al Rincón Legacy A muerte Y ya está Gracias Y no habrá nada Vamos a meter a un amigo Vamos a meter a un amigo Alamo Alamito Vete entrando La entradilla La entradilla Vete la No, parado no Pero se ha oído mal Ah, pues a mí se En el Rincón Legacy Siempre hay diversión Jugando juegos de mesa Sin preocupación Capacitados nos hacen soñar La emoción se siente En cada partida al azar El Rincón Legacy Es nuestro lugar especial Es nuestro lugar Sorteos y risas Todo en directo Cada semana Javi, Alberto y George Juntos somos una familia Unidos en pasión Por los juegos Cada día No, ¿sabéis por qué Se oye bajo? Buenas noches, Álamo Se oye bajo porque el otro día varié un poco el volumen Álamo Álamo Me gusta tu chaqueta rosa del Funko Álamo, tu colección de manga aquí Oye, tu suite al fondo Ya sabéis Ya sabéis que es de porco Eso, muy bien No enciendas el animal Por supuesto, Álamo Que no es para el culo Bueno ¿Qué pasa, Juan? Álamo Muchas gracias por estar aquí Como siempre Que, macho Es decirte que si quieres entrar Y no tienes nunca Has puesto una pega, macho Así que gracias Gracias a vosotros Por estos ocho años Gracias Bueno, pero sigue hablando Tenemos más años ¿Qué maldito? Tenemos más años ¿Qué maldito? No, lo siento Pero hemos crecido juntos Yo ya había hecho maldito Y fui al club ese Que tenéis en Madrid Y dije No, es que hay un chaval Que todos los juegos Son del Legacy Y que va a empezar Un Fosca Yo soy un viejo ya Pues, ¿sabes lo que más rabia me da Este año De no idea ese? No encontrarme con Álamo Ahí entre los camiones Eso Hostia, eso es un horror Estás viendo de un lado para otro Pero en un lado De la cocha Lo podéis arreglar también Bueno, bueno Pero todo se verá Pero mola mucho Cuando lo ves ahí Y llega con su bolsa Y está la bolsa opaca Para que no veamos nada De lo que hay dentro Y esas cosas Tanto guardar Cosa opaca de Ikea Bueno, hoy no va a contarnos Ninguna exclusiva La exclusiva que nos dé Nos la guarda Para el programa especial De ese Como todos los años Que ya es un clásico Hoy va a hablarnos De algo Que Que ha lanzado Y Bueno Pues Para mí Un genio del marketing Como El doctor Álamo Creo que Ha hecho algo maravilloso Que va a petarlo Y que Le va a encantar A todo el mundo Así que cuéntanos Pues mira Hemos sacado una moneda virtual Que son los hitos Entonces Tú Las vas minando A medida que vas jugando Partidas de Foro Trajano Pues vas minando monedas Y luego Eso lo puedes cambiar Por dinero Por juego Hola Manuel Hola Manuel Vamos Se acaba de enterar Que estamos en directo Como Gandal Cuando tengo que venir Yo de verdad Aspiro A esa sociedad Perfecta Donde reina Similar a Skynet Maldito Games Donde todo se acompra Todos Maldito Games Yo aspiro A ese modelo De sociedad Como era Skynet Como era Soy Langrín En la película Yo quiero Todo Todo en torno A Maldito Games Esa es ser una sociedad Maravillosa Seremos felices Tendremos de todo Y seremos felices Al revés De lo que nos quieren vender Y todo será más barato Perfecto Maravilloso Mucho más barato Que Nada hombre Yo quería aprovechar La oportunidad Para hablaros De nuestro calendario De Adviento Donde hemos hecho Un calendario De 24 productos Que Son 18 juegos 3 camisetas Y 3 Un producto de merchandising Que ya hemos encargado Justo hoy Hemos mandado El pedido Que son sorpresas Pero bueno Ya el número de calendario Que hay Es un calendario O sea Un número X ¿Vale? Hemos calculado Con estos primeros 5 días Que se ha ido vendiendo Porque esto está disponible Únicamente en septiembre Y sobre eso Hemos hecho una estimación ¿Vale? Yo he estimado Como para que me dé Para todo septiembre ¿Vale? De todas maneras A lo mejor Llega el día 23 Y se ha acabado O llega el día 30 Y me sobran 200 No lo sé Ah, pero ya has hecho La estimación del número O sea, ya sabes Sí, porque es que Es muy Tarda mucho, tío Porque tengo que hacer Los productos de merchandising Que tardan 4 o 5 semanas Luego tengo que envolver Juego a juego Porque eso va envuelto En papel de regalo Que además está personalizado Y hemos tenido que encargar también Tenemos que hacer Las camisetas Sí, sí Es una locura Es que, o sea A mí me ha parecido muy divertido A mí me parece Una puta genialidad De hecho Me gusta más que las cajas, tío Porque Es tan bonito, tío La idea Yo me voy a abrir los 18 Primer día A mí me la pela Pero Pero es tan chulo Hacerlo día a día, tío Que venga el calendario De hecho estamos dando trabajo Esto es más fuerte Esto es la diferencia Entre la gente que crea La gente que se mueve La gente que ofrece cosas Y las amebas Que circulan en el panorama Y esto es el desarrollo Y yo os tengo que decir una cosa El Merchant Yo tengo la suerte Que me puede hacer en su día Con una de las sudaderas Chulísimas De De maldito La que era azul celeste Con motivos manga Tiene una calidad espectacular El serigrafiado es top Y para Ese otoño Donde ya los juegos de tablero Se dirigen hacia el abismo Es maravillosa para observar El final de Star Wars Unlimited El final del mazo de Sabine Y estar calentito en casa La verdad Una cosa Y tiene una calidad buenísima A mí es Oye Has hecho Va a haber reprint de esa Porque esa fue un best seller Pues No sé Las sudaderas Solemos hacer cada año una No No hacemos reprint Entonces yo tengo una Una edición limitada Sí Yo creo que Para lo que se venden Las camisetas ISO Podemos hacer como Uno de 50 Y decir Mira pues Solo hay 50 sudaderas como esta Y darle un toque Un poquito más especial Perdónar Preguntaba yo Que El papel Lo vas a comercializar Porque puede que vendas Mucho papel también Te lo digo Javier Yo lo he visto Y me ha apetecido Yo lo he visto Y me ha apetecido Bueno si me sobra Te debo tardar un poquito Para los regalos de Navidad Mola un huevo Envuelve en una carta de Sabine Y se la mandas Con papel de Navidad Esta Es que esto es un cañón En nuestra tienda patrocinadora Sigue habiendo O sea Nos la recomiendo Preciosa Calidad Sedigracía Top Calentita Espectacular Vamos Además que está eso Esto lo han diseñado allí En la empresa Tenemos gente que diseña Que pinta muy bien Y es un diseño nuestro Espectacular Espectacular Muy buena Perdona que te corte Pero os preguntan por aquí ¿Qué nivel de juegos Era el calendario? Vale Para empezar Yo sé que las tiendas Bueno Voy a hacer el speech De siempre Venga sí Sí Claro Nosotros somos una editorial Igual que Las películas del cine Pues la gente solo quiere la novedad ¿No? La gente está yendo a ver La Alien ahora Que es la número 8 Y yo tengo un almacén Alien 1 Que es mejor que esta Pero la gente ya no quiere ver A día de hoy Alien 1 Quiere ver Alien 8 Entonces Ese tipo de juegos Que están más tristes Que los juguetes Toy Story Necesitan un hogar Yo ya No los puedo mantener En mi almacén Necesito recuperar Algo de dinero Y juego papales Entonces Estamos organizando Este calendario Para todos nosotros El precio Que van a pagar los juegos Es menos Que lo que yo he pagado Por ellos En China Vale Pero yo necesito Devolverle al banco dinero Para que no me cobre Un 5 o 6% al año Tener menos palés Para que me queman Los palés En los nuevos Y hacer posible Alegrar la vida Y la estantería De los demás chavales ¿Vale? El calendario cuesta 150 euros Y trae Mínimo 450 euros A PVP de juegos Más las 3 camisetas Más el merchandise Que ya hemos estado Haciendo estimaciones De cajas Y de los calendarios Y son más bien Más de 500 euros Un juego De PVP Más el papel Si los abréis con cuidado Más el papel Que lo pondré En papel de carrocero Para que lo podáis quitar Y son juegos buenos Que evidentemente Habrá alguno Que se mueve menos Lo que sea Por supuesto Pero son juegos Que salieron Que ha pasado El hype Pero que luego Son juegos que son Muy cañeros Que si hay 18 juegos A lo mejor me vais a decir Que hay 3 o 4 Nuevos flores de trajanos Bueno Puede ser Pero hay tanta cantidad De juegos diferentes Que no van a repetir Muchos juegos Entre unos con otros O sea La proporción Es que a lo mejor Como mucho Hay un juego De cada 5 Que puede repetirse O sea Pues eso Que compré Ahora que está la red Ah Justo Mira Gracias Missy Ahora son los gatos Hola gatos Estoy hablando De Missy Contestando Preguntas del calendario abierto Podéis escribir Cualquier cosa Y preguntar Que aquí estamos Dice Missy Que después de ese Te hace una emboscada Álamo Que me la hagan En un cuarto año Si os quiere Y la emboscada Perdona La de la Televisk No la vas a comercializar Está chula ¿Cuál? La de la Televisk Esa de Nunca Nunca No A ver A mí me da Cosa Una camiseta De maldito Como de la marca Como de publicidad Ah Bueno Entonces nunca vendemos Cosas que ponen maldito En plan Dios Si es de maldito Yo te la regalo Pero no voy a vender Camisetas Igual que la gente De Levis O de Nike Vende una camiseta Por 30 pavos Pone Levis Y la camiseta Que pone mi marca No te la voy a vender Entonces pues La regalaremos En otros dos besos O haremos otra Realmente todos los años Hacemos una diferente Para que la gente La vaya a comercializar ¿Qué piensas que Rubén No la tenga esa? Ahí va Vamos Rubén Me puede escribir Un whatsapp Yo lo buscaría Ah Ahí va Ahí va Ahí va Yo llevo días Pensando en En lo del calendario Y Y dándole una vuelta Porque Mucha gente puede pensar Lo que yo pensé En su momento Pues tengo una colección amplia Casi todo lo que tiene maldito Lo he podido sacar Lo he podido comprar ¿Qué hago si me vienen Juegos Repes? Para mí es una época Cojonuda Porque yo hace muchos años Decidí Que A todo el entorno Le regalo juegos de mesa Ya no solo Para tú tener Tu propia colección Sino que haya juegos Que de cuánto cari ya tengas Joder chicos De verdad Que no solo vives De venderlos en Wallapop Que puedes regalar juegos de mesa A tus amigos A tus familiares Y yo creo que además Nos vale como Pues un poco De huertecito Sembrando A ver si alguno se anima también Y crecemos un poco más En la ficción A mí lo del calendario Me parece Me parece una pasada Además hay de todo Es una muy buena idea Luego cuando sea Lo que sea Vas a tener tantos Juegos familiares Como un Carta Aventura A lo mejor Un libro Para gente más pequeña Como Euro Acos de 50 60 pavos Para la gente Y va a tener todo el abanico Tú puedes quedar Los que te gustan Y es que con que te quede Tres o cuatro Ya has llegado A los 150 euros Que vale ¿Cuánto vale un euro En tienda? Un euro medio Si es que un euro medio Hoy vale 50 euros Con tres Ojo 24 días Intentando descubrir Por la forma Que hay Ojo Que eso es divertidísimo ¿Qué abriré hoy? Esto es No sé qué No lo sabré Si te haces un sitio O no una turmón Que sobra O sea Es sabido Pero vamos Yo si Si me accediera al calendario Lo abro todo de golpe Voy a tener ahí Esperando en el armario Pero hay que A mí Ana A mí Ana me hace un calendario De adviento todos los años Y los abro uno a uno ¿Y tú Ana? Ana le hace un adviento Yo le Un agujo a viento Le regalé a Luther Y me salió rana Pero mira todo lo que hay Es que el catálogo De este hombre No tiene fin Esto es una locura Mira, mira, mira No, no Y está eso Hablando de las tiendas Pues para respetar un poco Las tiendas Que no me diga Que yo he comprado Hace tres meses Esto Y lo tengo aquí No lo he podido vender No va a haber nada Del último año ¿Vale? Me parece lógico Y ya Si llega un juego Que hace ya Tres años Dos años Yo entiendo que A lo mejor una tienda Diga que yo Yo es que Si tengo una copia todavía De este juego De hace tres años Claro, pero Si nosotros tenemos Un juego Cuatrocientos copias En el almacén Y son seis palés Yo también necesito Mover eso Y necesito recuperar No me puedo quemar Simplemente Además que yo veo Las ventas Yo sé en el último año Cuántos me han pedido De ese juego Las tiendas Entonces Entonces Cosas que no O sea Si hay un juego Que están pidiendo Que están pidiendo Constantemente No va a ser De los que más estén Evidentemente ¿Sabes? Y muchas veces Hemos hecho la oferta Directamente a las tiendas Para que ellas Lo transmitan a la gente Pero lo que hacen Es que piden dos o tres Lo ponen al precio normal Y dicen Bueno, pues ya cuando lo venda Voy a ganar el doble Que otras veces En vez de trasladarle el descuento Que a lo mejor He puesto un juego De cincuenta a quince Y las tiendas No han dicho Ah, pues voy a poner ya veinte Y voy a ganar cinco euros No Dicho bueno Pues voy a poner a cincuenta Voy a comprar dos Y cuando los venda Pues los vendí Vale, lo que sí que tiene que Tener todas las cosas Y que todo el mundo Esté contento Tanto la tienda Como las personas Como Todo el mundo Vale, lo que decía Que si Tiene que quedar algo claro Es que hay que pillarlo En septiembre Porque cuando cierre Pues a finales de septiembre Alamo tiene que saber La cantidad que tiene que hacer Y lo tiene que cerrar O sea, que lo quiera Que lo vaya pidiendo Bueno, hay una cantidad finita O sea, que al modo Claro Y que no van a entrar Juegos de este año No Para también Hacer que la gente No diga No, no me voy a comprar este juego Porque a lo mejor Entra en el calendario No O sea, lo que está Ahora mismo en las tiendas Lo que estamos anunciando Etcétera No va a entrar Todo lo de 2024 No entra Entra lo anterior Y anterior O sea, del año anterior Y los anteriores Etcétera Y es un poco rid Es más de 100 juegos diferentes Es decir, que hay para todo Y diferente Bueno, pues que sepáis Que podéis adquirir esto ya Y que lo Como ha dicho Álamo Lo tenéis también en algunas tiendas Y nada Es un regalazo Para esta Navidad Para vuestra pareja Para vuestros amigos Para vuestra familia Así que Con esta Navidad Lo podéis comprar en la tienda Eso está la distribuidora De malditos Si alguien va a la tienda Y dice Trae un calendario De la talla L Pues lo podéis comprar también Y así la tienda Gana un poquito Y aparte Eso se enviarán A finales de noviembre Para que a finales de noviembre Lo tengas Para que el 1 de diciembre Lo tengas todo en casa ¿Vale? Y teóricamente Estarán en ventas Durante septiembre Pero si llegamos A las cantidades Que ya están cerradas Porque he tenido que pedir El merchandising Pues se cerrará antes Que a lo mejor No se agota Pues hasta finales de septiembre Estará disponible Vale Ya está Ya he dejado de hablar De mi libro Si queréis preguntar algo O queréis hacer Lo que sea Pues aquí estamos Y años que viene ¿Qué va a ser? ¿Una subasta de trasteros? Sí El palé misterioso Estoy pensando A hacer un palé misterioso Y luego Nosotros con linterna Viendo a ver lo que hay Mejor Qué guapos Esa diferencia 365 juegos Para 2025 Entonces Te veo contratando Te veo contratando A Rick este Y dice Rick, ¿qué opinas? Creo que es falso No sé, Rick Parece falso Me ha parecido Hay un tricelion al fondo Hay un tricelion ahí Esa showcase de Sabine Parece falsa No sé, Rick Como el mazo Como el juego Ya que te tenemos aquí Esto para cuándo En castellano Pues ya se está traduciendo Ya me mandaron los archivos Se está traduciendo Con las dos expansiones Eso va a ser un pelo Adam, perdona El Far Away ¿Lo sacas junto con la expansión O sacas primero los juegos Luego la expansión Primero el juego Que ya está hecho Y viene de camino Que estará aquí en octubre seguramente Y luego los sobres Eso ya era un poco más tarde Ya se publica a principios de año Vale Robinson lo tienes para cuatro ¿De verdad? Robinson estará aquí seguramente Para enviarlo a los backers En octubre puede ser Y luego una vez que lo tengan todos Ya lo pondremos a la venta Bueno Nosotros somos backers Así que no nos importa Al menos yo El resto ya Pues mierda Pues sí, al final Recordar que Es muy guapo Es cualazo The building Tengo mucha curiosidad por eso El juego al fiesto se van a pasar Y he vuelto a jugar Es muy guapo Se lo va a usar Oye, y la andrómeda A mí me llegan una semana En Kickstarter Yo hablo de Yo quiero el de maldito Yo quiero la edición española No, no Si es la edición en español Ah, bien, vale Pero Kickstarter Pero cuando Es que no le he escuchado Alamo ¿Cuándo sale? ¿A dónde llega esta semana en español? Por ahí No, esta semana no La que viene, supongo Alamo, una pregunta ¿Has jugado a la andrómeda? No Es que no sé Nosotros hemos entregado la traducción No sé si ha pasado ya tan poco tiempo Como para que esté Pero bueno Espérate a ver Te lo digo Que igual la estoy llegando Yo sí he jugado a la andrómeda Sí Oye Y él dice Bueno, dice que está inspirado A una reimplementación O lo que fuese Del Duelings of Elverdale Más o menos Si y no El Duelings Ese es como el El Duelings of Elverdale O yo me estoy equivocando A lo mejor ir a Andrómedas No es No es Es otro Vale Visto, visto, visto Porque El que tú dices Es como un Pandemia de monstruos ¿No? No ¿No? El Duelings of Elverdale Es este que tiene Las miniaturas Que las pone y hace ruido Con música Ah Europa No, pero es que El Andrómeda Es que yo no sé Si es la reimplementación Del autor O te quería preguntar por eso Porque a mí No es una reimplementación No es una reimplementación Es un juego Basado Con Vale Pero no es Pero el mismo autor ¿No? Claro, si no Vale Mira, dice En la última actualización Dice Europa Spiral Galaxy Ha comenzado a preparar Para las llegadas De los barcos Al Reino Unido Ha enviado Confirmación De dirección Para la ola De envíos Todavía tenemos Que tirar los dados De la aduana Y la tranca Pero queremos que los envíes Por ahora comenzar A partir de la próxima semana Desde que llegue el contenedor Tenemos informado Sobre esto Mientras nos apresuramos A sacar los juegos ¿Están diciendo Todos los idiomas O son en inglés? Es que entiendo Que son todos los idiomas ¿Eh? Porque no especifican Nada de idiomas ¿No? Que no te va a llegar Que te jodas ¿Sabes? Mira, mira Missy Y otros Otros Otras personas Que nos están viendo Dicen que es un reskin Del Duelings Pero que es mejor Pero que es mejor No, lo ha jugado Muy guapo Uf Son en inglés Joder, que puta mierda Eh, eh Sanmini Alamo Ya Le di ya el click Ya, ¿no? Le di ya el click ¿O qué? ¿Cómo es esto? Es que no sé Es verdad que son en inglés Es que a mí me A ver, nosotros Los archivos se mandaron Hace bastantes meses Pero no hace tanto Son los en inglés Son los en inglés De momento Igual lo pide en inglés A ver, el Andromedas Edge Lo sacas tú, Alamo Sí Vale, ¿cuándo sale? Para aclararnos Porque aquí hay un lío El nuestro Supongo a primeros de año Vale, fenomenal Ayamin Lo que no sé si es Que creo que sí Hay alguna en español Y nosotros Éramos parte del click Y nos daban algo O sea, puede ser Que se reciba en español Pero que se reciba Igual son gilipollas Y van en inglés Me parece raro Igual A ver, es que además Me ha llegado Me ha llegado tracking también Entonces yo creo que es Igual lo pide en inglés Vete tú a saber No sé Bueno, haremos público La primera vez Que hicieras una cosa de esas Ni la última Pero para navidades ¿Tú crees que estaría Para Reyes, Alamo En la Andromedas? No Próximo año Un poquito más Pues sí Estarán hablando Para el pinganillo En la Premier Y te digo Que no El nuestro de español Me llega el inglés Entonces seguro Pues ya juegas el mío Y luego te lo compras Producto nacional Por supuesto Yo ya que te tengo aquí Tengo que aprovechar O sea, esto Es el peaje Es el peaje de venir Entonces Yo no tengo nada mejor que hacer Me da cosa Deslumbrar que a Rubén Que era el que estaba Pero bueno Si somos un grupo De seis amigos Tío, hablando Esto es lo maravilloso De repente estas semanas Después de la Gen Con De repente empiezo a ver Con todos los canales Americanos Hablar de un juego De Stonemaier De sellos Para saco Y de repente Cojo la newsletter De este mes De Alamo Y veo esto ¿Qué nos puedes contar? Pues Se llama Feria de sellos Creo que se llama En castellano Y es un juego Feria de sellos Lo que lo pusimos Y es un set collection Tienes que ir como pujando Es un I split you choose Y tienes que ir pujando Por los sellos Y los vas como Pegando en el álbum Pero si la mecánica Es esa Tú haces como los motocitos Y tú te quedas uno Alamo Te preguntan en el chat Que si alguien Una pregunta Porque hay gente interesada En el tema del adviento Que dice Una persona en el chat Dice Si pedimos el calendario De adviento en tienda ¿Se paga por adelantado O cuando llegue? Eso ya depende Del tendero De la tienda Si el tendero Acepta tu palabra Como medio de pago Te lo preguntan Yo te digo Porque te lo están preguntando En el chat Te lo están preguntando En el chat Alamo ¿Cuándo llega el de los sellos? Que me ha molado Pues está en barco Ya Vale Está en un puerto italiano Al pie de las montañas Es juego para ese Noviembre Si entiendes eso Tienes que hacerte Ya la prueba de la próstata Es juego para ese Javi Dice Mañana tengo esa mente De la próstata Y dice Pues mirate el índice Que ese siempre entra No había oído hablar de eso Javi ¿Qué va? No entero de nada Tío Si no he visto La nueva sección Del programa De las noticias De George Vamos a Me manda que algo hoy Me dice Tengo mi lista de ese A Sevilla Y yo os doy Las pruebas de fábrica De las cosas Igual hay a todas las novedades Del futuro Joder Recomiendo esa visita A Sevilla Yo recomiendo esa visita Grandes momentos Grandes risas Grandes historias Sobre todo Grandes Con Álamo Al 3-footer Versión hardcore Que Álamo yo diciendo Pero como la gente Sace 300 puntos Si no lo puedo hacer Nosotros ni 20 Y esta es que Estamos jugando De una manera Que madre mía Jueve para coger un dado Había que empeñar un riñón Por lo menos Y a ver si puedo Álamo Ver la plaza de España Porque siempre que voy a Sevilla Hay algún evento Alguna movida Y no puedo ni aparcar el coche Y acabo en un certero comercial A las afueras Comiendo un kebab Comprado sobre Y comprado sobre Una apuesta del foro filatélico La verdad que lo pensamos Lo de ponerlo en el foro filatélico Pero no quisimos darle tan Igual no iba muy bien para la venta Porque sabes que son Mira el foro filatélico Puede ser la siguiente expansión Del Ponzi Esquim Claro Foro filatélico Y la otra se puede llamar Afinsa Si queréis jugar Lo están poniendo muy muy bien A todo ese rollo del Ponzi Es el Ponzi Esquim Que es un juego que reproduce Espectacularmente en mesa Lo que es un esquema de Ponzi O sea para mí es uno de los juegos Más geniales que jamás se han diseñado El Ponzi Esquim Pues es que realmente Más que un juego Es una manera estudiada Tratada y analizada De cómo hacer un fraude piramidal Claro Pero el juego Lo reproduce perfecto Perfecto Sí, sí La mecánica O sea Cómo cada vez estás Más, más, más Y tienes que salir ya De ahí como puedas Te manda el enlace con fotos He visto, lo he visto Estoy abriéndolo A ver Cómo hacíamos esto Alamo ¿Qué posibilidades hay? Solo quiero un porcentaje ¿Qué posibilidades hay? De que la exclusiva Que me des Para el Rincón Legacy En Essen Sea una de las que firmamos En una servilleta Hace tres años Un uno por ciento Hostia Eso es que Es complicado A pesar que no me acuerdo De cuáles son Y aparte de eso Me acuerdo de una Y sé que esa Se fue un poco Al garete De algunas cosas Pero cuando ya lo arreglen Lo trincaremos Y de esa gente Sí vamos a sacar Otras cosas Vamos Habrá cosas chulas Seguro Y tú que tienes Buena conexión Con Stonemeyer ¿Va a haber expansión Ya del de los dragones El Winspan Que a mí me ha gustado Bastante? Supongo O sea Si del Winspan Hay tres ¿Sabes? El Winspan Que se está vendiendo Muy bien Y ellos también Lo están vendiendo Muy bien De hecho a mí me gusta Más que el Winspan Normal Para gente de euro A mí me gusta más A mí 50-50 Porque el Winspan Me gusta tanto Pero es verdad Que el de los dragones Le han metido un más uno Que está mucho Yo adoro los pajaritos Tío El Winspan Es que a mí el Winspan Me parece top A mí el Winspan Me parece top Y el de los dragones Mola Pero el otro Es verdad que tiene Un rock and roll Pero el de los dragones Los dos cambios Que le han hecho Son para mejorar Y para hacer Que el juego Pueda coexistir Con el Winspan En tu ludoteca Y a mí me parece Un juegazo Los dos Están muy bien hechos Es verdad Que el último Le puede tener Más cariño El Winspan Me dice Que es el momento De hacer esto Así que Con vuestro permiso Venero y conlegas Y el juego Empieza Javi, Alberto y George Siempre están en la mesa La diversión Está garantizada Los jueves En Twitch Una cita Muy esperada Oh yeah Las cartas Los dados Estrategia Sin fin El Rincón Legacy La emoción Está aquí Con Javi Alberto y George Siempre se nos da la piel Las risas La competencia El compañerismo Sin igual El Rincón Legacy Un lugar especial El Rincón El Rincón El Rincón Nos vamos a divertir Bueno Pues que lo tenéis Todavía no está decidido Qué juego O juegos Pueden ir al Tipe Porque viendo un poco Lo que hay este mes Pueden ir juegos ¿Vale? Hay de sobra Y ya os digo Estaros atentos al programa Las próximas semanas Porque sí que os digo Que siempre será El sorteo de Tipe A final de mes ¿Vale? Será el último Programa del mes Y eso es todo Qué bien se porta Nuestra entienda patrocinadora Buenos juegos Vámonos cuida Buenos juegos Y de cálite Oye Alamo ¿Cómo era? ¿El Weimar? Sí ¿Este cuándo? ¿Cuándo circula? Porque esto creo que es cañón ¿No? Pues ya tengo una prueba de fábrica Así que no me debe quedar mucho Quizá diciembre Enero Algo así Podría ser ¿Y el Imperio del Mediterráneo ¿Cuándo? Que no te he escuchado bien Pues no sé Tendré que pedir Otra policía de crédito A Santander A ver si me la da Y lo rescatamos Ahora que están bajando los tipos Ahora que está el Oribos A 3 con 1 Ese juego Sí que sería mi wishlist Alamo Es el que tú tienes que hacer Cuando tú hagas tu editorial Hace ese el primero Hombre Yo te he dado por esto No hombre no Pero yo ya Yo ya dejo paso A los expertos A los maestros Yo Alamo cumple casi todas Mis wishlists Porque todas las cosas Que me gustan Terminan Sacándolas él Que con alguna excepción Y Pero esta De verdad Es Imperios del Mediterráneo Con esa expansión Que jugamos en Seguilla Eso sí que es una buena wishlist Ese ya Pero bueno Yo lo escribo Mi carta a los reyes Para el próximo aviento También habrá que ver Que dice Paco Ronto Una pregunta Que tengo duda A mí me ha encantado Pampero Me ha parecido un juego Del estilo de lo que me gusta Euro duro Complejo Con un desarrollo muy bueno Donde la segunda partida Va a ser mejor siempre que la primera Y la tercera mejor que la segunda ¿Qué tal te está funcionando? Porque Claro Juego grandote Menos conocido Julián Pombo Pues no es Un super mega top De De los juegos ¿Qué tal te está funcionando Pampero? Pues mira Está funcionando bien Para las copias que hice Porque Desde hace un tiempo Voy Soy muy precavido Tirando las primeras tiradas Para que no son de juego Para que no pase estas cosas Entonces Hice poquitos Y se está vendiendo bien Para los poquitos que tengo Si hubiera hecho el doble Pues ahora me quedarían muchos Pero Como he hecho poquitos Pues no hay problema Genial A mí me ha flipado Me ha gustado mucho De verdad No No me explaba mucho La producción que tiene Falta que la gente lo pruebe Porque la gente Se tira un la cerda Sin probarlo Pero este pues necesita Un poco de probarlo Es que a eso me refería exactamente Que no es un la cerda El juego tiene un rollo De conexiones De tu tablero personal Con el tablero central En la mesa Que no deja de ser Un mapa de desarrollo De Uruguay Donde tienes que poner Torres eléctricas Y tienes que poner Torres eólicas Que es para mí ¿Recordaría CO2 en algo? Cero Nada Absolutamente nada Yo soy muy fan Yo soy muy fan De ese juego A mí el CO2 no me gusta No me gusta Para mí es el peor la cerda Que yo he jugado Y bueno El Skateplan es satánico No, no Me gusta menos Lo siento pero no El Skateplan es Escapa de tu vida Vamos, madre mía El Skateplan no lo entendí El Este me gusta mucho De verdad Tiene aromas a la cerda Es facilito de jugar O sea De empezar a jugarlo De explicar Pero es Aromas a la cerda ¿Cómo? Suena un poco más Aromas a la cerda Suaviza la C Como hago yo La cerda Y ya queda bien Un señor Un señor Un señor Un nota que habla en televisión Por favor Claro Aquí Un señor en el gaste En orden Alamo Un señor de orden Que habla en televisión Pero dirías que Es De En el ranking de dureza BGG ¿Cuánto sería? No, es duro Es duro Pero quizás sea Un escaloncito menos duro Que un La cerda Sobre todo de inicio De entrada Un núcleo Depende de qué La cerda Sí Un núcleo Sí De ese calibre Ah guay El núcleo Mola 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 bastante El núcleo A mí núcleo me gusta muchísimo Lo que me ha gustado Vamos Este juego lo que tiene es Una presentación en mesa Espectacular De verdad Tu mapa Tu zona de juego Tu mapa de desarrollo El mapa de desarrollo Común de Uruguay A mí me ha parecido Me ha parecido muy chulo La verdad es que Ese tipo de juegos Me gustan mucho Muy bien Bueno pues Os dejo tranquilos Con Rubén Para no robar yo Más protagonismo Muchas gracias Por estos minutos Gracias a ti Nos vemos en los bares Aquí estoy Muchas gracias Haciendo una pregunta Aquí a la Más que nada No dejara al hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale Es que como me he ido a por el enano Que estaba ahí un poco nervioso Pues Este para el Robinson Crusoe Te va bien este Sí ¿Cuándo va a conquistar One Piece? ¿Cuál es el enano? ¿Alguien te refieres? Si Almera está ahí ¿Es el enano? ¿Es el enano? El enano de la casa Joder Que ahora mismo Te esperamos Te esperamos en nuestra convención Sí Venga Yo además en noviembre cumplo 40 años ¿Cuándo? Álamo Aquí ya sabes Tenemos la suite Aquí tenemos La suite Álamo A tu disposición Y nuestro chef Alfredos Que le prepara siempre Su hamburguesa favorita Aquí tienes tu casa Pero pronto en Cuba De la Sagra ¿No Rubén? Rubén pronto en Cuba De la Sagra ¿No? Vamos a mover el hotel Vamos a hacer spa En Cuba De la Sagra Madre mía Y os parecía Las Vegas No entiendo la broma Pero bueno No, no es broma No, no es broma Es un pueblo Que se quiere ir a vivir allí Y yo estoy viendo los chavos Yo me cambio Ah, tú te vas a un pueblo Javier Pero más cerca tuya Más cerca tuya Ah, venga Poner Nacional Cuarta Magnífico Bueno, más cerca tuya Estoy a 30 minutos de Madrid O sea, al lado de Almera Vamos Ah, vale Venga Club social Ahí está Vamos a hacer un club social Me dice que le venda a su casa Y se viene de vecino Entonces Vamos a ver Aquí Pero la suite Álamo Siempre estará disponible Álamo Ya sabes que aquí La suite Álamo Siempre está disponible para ti Con futón japonés auténtico No con colchones de baratija Nada, nada Ahí Ya está Yo con un futón me vale Yo con los pesos que yo arrastro Un futón me es suficiente Vamos Aquí, vamos Y Magdalena Spatariaco ¿Recuerda? Eso sí Vamos, Marigato Bueno, muchísimas gracias Si queréis algo de mí Me escribí al WhatsApp Yo paro el Crunchyroll Y me vengo otra vez No hay problema Nada Queremos todo de ti Muchas gracias Te queremos Adelito Gracias a vosotros Chao Chao Coño Acabo de verlo en Twitter Oye el programa Muy bien Hola Manuel Bienvenido al programa ¿Cómo estás? Anda que me avisas, macho Hijo Yo creo que estaba Es un joven Manuel Un joven Dolido Porque el otro día Parece ser que su pequeña ciudad en el Arx Duró el tiempo de decir Pamplona Pero no pasa nada Rubén Yo te puedo enseñar Manuel, yo te puedo enseñar a ganar ese juego Como yo gané Ya el otro día tranquilamente El típico anciano que solo tiene esa camiseta O tienes todas iguales Porque siempre sales con la misma, macho Siempre sales con la misma camiseta Un detalle Pero dices La tienes en una funda Y que pone el rincón legacy Esto es la victoria, Manuel Simboliza la victoria Simboliza Soy la victoria mecánica En los juegos de tablero Apostaría que he visto siempre Con camisetas distintas a Rubén Esa es la verdad No es muy de respeto Si el niño a mi diestro Que hizo el Arx Se podría haber quedado No, pero yo puedo explicarte Cómo ganar ese juego Te puedes explicar Cómo ganar ese juego fácil, Manuel Pero tienes que prestar atención Cuando fue al maestro Stop Porque parece ser que tu ciudad Duró Un, dos, tres Adiós, ¿no? Fue así más o menos Almera Parezco la de Ganges Paremos Me deja un segundo, Gormina Sí, sí No has podido hablar en todo el programa Tú El programa es tuyo Vale, voy a decir lo del Arx Cone No, no, no Espérate, coño Que ahora entramos en eso Joder Es que justo lo que queremos Es que no se ponga caótico esto, Manuel Entonces Queremos poner imágenes del Arx Queremos que explique Rubén el Arx Queremos que tú pongas tu contrapunto, Manu Y que habléis de él Pero en un debate organizado y serio Yo soy Susana Griso, ¿vale? Podemos empezar Y yo soy el campeón de Arx Y Manuel el que arrastró la cara por el tablero Nada más Es así ¿Y por qué le has hablado a Rubén? Yo me he callado, pero Rubén sigue hablando Él sí, ¿no? Rubén No, Rubén Te bajo la regleta, ¿eh? Hostia, que no lo encuentro, tío Vamos a poner imágenes Va a explicarlo Rubén Va a explicar un poco Que es Sabemos que es uno de los juegos Que más ha emocionado a Rubén En este 2024 Que nos lo explique Que nos diga por qué Y que luego Manuel Nos explique por qué piensa Que no es así Me parece bien Venga Aquí vamos Arx Ah, no habla Se ha pagado Con la mano Rubén Todo tuyo Ah, que vale Que querías soltar como una intro, ¿vale? O algo Vieras a decir algo Vale A ver Yo quería que hubieses contado un rollo Vamos a ver El Arx Dentro de lo que estamos hablando De lo que más nos ha gustado En este 2024 Y uno de los juegos Que a mí más me ha gustado Por no decir el que más Con un par de ellos Es el Arx Es el diseñador De uno de los mejores juegos de tablero Que es el Root Que es Coleverte Y a mí Me encanta No el Coleverle Y me encanta el Root Me encanta otro juego suyo Que es Infamous Traffic Y a la misma altura Por debajo del Root Pero igual que el Infamous Traffic Pondría el Arx Que para mí estaría por encima De Pax Pamir Y del Jump Company El Arx A mí me ha parecido Un juegazo Me echaba para atrás El sistema de bazas Porque yo soy muy malo Y muy caótico En ese tipo de juegos Pero evidentemente No es un juego de bazas Sino que utiliza La mecánica de las bazas Para la selección de acciones Y para conseguir unos hitos A lo largo del juego Y a mí me pareció Fue una partida Que echamos con Javier Con nuestro amigo Cruzado Y también Estaba Zarco Y ellos pues me contaron Otra partida Pues que a su vez Echaron conjuntamente Con Kone Y con Manuel A Kone le gustó mucho Y a Manuel le gustó menos A mí el Arx Me parece Un escándalo de juego Súper original Sé que vosotros decíais Que no gustaba la estética A mí la estética Me gusta muchísimo Tienes una mecánica de bazas Para seleccionar acciones Y también Para conseguir unos logros Durante la ronda Tienes que seleccionar Que se va a puntuar Y es importante Esa mecánica de bazas Tanto para el orden de turno Como para las acciones Como para poder posicionar Y señalar Qué hitos se va a puntuar En ese turno Se van a puntuar tres Naves destruidas Pisioneros tomados Y otros hitos Que hay en el juego Y a mí me ha parecido Un juegazo Con mayúsculas El sistema La mecánica de las bazas La mecánica del combate Muy sencilla Porque es verdad Es un juego Donde hay interacción Y donde la gente Que ve como sus ciudades Y sus naves Son arrasadas Puede A ver Sufrir Pero Realmente Todos vamos a pasar Por eso Es un poco Planificar un poquito La estrategia Que vas a tener En el juego Para mí Sin lugar a duda Uno de los juegos Que más he disfrutado En el año 2024 Junto por ejemplo El séptima El faraway El scholars of the south tigris Y este mismo arcs Y el núcleum Por ejemplo También El erra El erra El erra Me parece un buen juego Pero no a la altura De estos que acabo de mencionar A mí El scholars of the south tigris Me parece Muy por encima Y a mí El séptima Me ha fascinado El faraway En otra dimensión De juegos Me parece Perfecto Y el arcs Me sorprendió Muchísimo El núcleum Me gustó Pero por ejemplo Es que el arcs Me sorprendió Tanto La tensión Que llega a generar El cómo Al principio Es verdad Que todos decimos Claro Muy dependiente De la mano Que te llega No, no Tienes que gestionar Y tienes que exprimir Esa mano al máximo Para lograr objetivos Y a mí me pareció Un juegazo Que os recomiendo A todos Tenéis el juego base Tiene una expansión Que es líderes Y lore Que modifican El juego base En algún sentido Luego tiene Un set de naves Que sustituye El de madera Por plástico Ya estos por gustos Y luego tiene Una gran expansión Que se llama The Blight Expansion Que lo que provoca Es que puedas hacer Como una mini campaña En una sesión larga De juego Modificando objetivos Y adquiriendo O sea La experiencia Se disfruta plenamente Con el juego base Quieres meterle El lore Y los líderes Y luego ya Si el juego Te entusiasma Yo te recomendaría La gran expansión Que es Blight Expansion A mí por tanto Juegazo Del año 2024 El Ark Sin lugar a duda Cole Verle Lo ha vuelto a hacer Es un genio Un genio Que ha diseñado El Root El Infamous Traffic El Pax Pamir El John Company Y lo ha vuelto a hacer Tengo Tengo la imagen Exclusiva De la partida Que ganó Rubén Herrero A este juego Y como pudo ganar Gracias Vale Es que de verdad El cabrón Qué rápido es Muy bueno Muy bueno Jorge Muy bueno La tenía Sí la tenía Estaba ahí Estaba ahí Fue claro Con esa mano No se podía perder Para mí Sinceramente O sea El Root Me parece Mejor juego Que este A mí me dejó Muy frío Tanto la mecánica Bueno es que primero Que no me entra por los ojos Y yo soy muy Que me entro por los ojos Las cosas Si no me entro por los ojos Pues Yo leo Leo los cómics Y me gusta el dibujante Si no Ni siquiera me fijo En el guión del cómic Y no lo leo Por ejemplo Escalped Escalped es una obra maestra Horripilante Porque es feísimo Estamos de acuerdo Rubén Perfecto Escalped Pero Escalped no está mal dibujado Porque el dibujante es muy Y luego el juego El juego en sí Escalped Pia Guerra Escalped es con Pia Guerra A ver déjame verlo Pero yo creo que es Pia Guerra Escalped Escalped es de Jason Aaron Y creo que el dibujante Es Pia Guerra Déjame verlo R.M. Guerra Horrible A mí no me parece Bueno Me parece que está bien dibujado O sea No me parece Y que encaja bien con lo que está contando Pero bueno Que sigue Manuel Que es horrible El juego me parece horrible Sí A mí tampoco me gusta La mecánica Justitas Y No sé Es que no No me gustan Este tipo de juegos De confrontación Y la mecánica Esta tampoco me mueve loco O sea Entonces pues Para Para qué ahondar Yo respeto lo a Rubén Le ha encantado Porque me parece cojonudo De hecho De todos los que ha dicho Lo único que se puede salvar para mí Y un poco Es el John Company Pero ahí están No, no, no Perdona Ahí te lavas la boca Infamous traffic Es un 10 Bueno Pues me parece bien Es la opinión de otro idiota Que no Que la respeto perfectamente La gente como vosotros Tenéis que tener opinión Y voy a respetarla Vale Entonces Siguiendo con el tema No he jugado El traffic No sé de qué irá Se irá Me imagino que será De lavarse los huevos O algo No sé Sí Y Y el John Company Es un juegazo Pero es que este Sinceramente Que Que un 4X más Con alguna mecánica novedosa Que tampoco Tienen mil Tienen mil cosas originales Y muy bien testeadas Para hacerlo Un juego muy original Y muy divertido Te parece a ti Entonces El original Te parece divertido A mí me pareció divertido Y luego La partida Tampoco Yo jugué Porque había que jugarlo Y tenía ganas Me gustó probar las cosas Pero bueno Yo ya dije Que lo primero que hizo Cone Fue darme por el culo Y yo dije Tú ya no ganas Yo no gano Tú tampoco Y quedé el último Ya está Es un juego Que yo con George No lo jugaría Por ejemplo Yo Ese juego Cuando te he dicho Yo no gano Yo no gano Tú tampoco Pones un buen dibujante Y Igual Se me da por los ojos Bueno Yo le quiero hacer Una pregunta a Rubén Sobre el juego Y con eso Pasamos a lo siguiente Si te hubieran exterminado En el turno 1 Sería el perjuego del año No 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 porque Ahí tienes que morder la bala Y decir Vale Aquí Alguien ha querido hacerse el gracioso De hecho Suele pasar Que las partidas Pues dado que yo ya suelo marchar por delante Destacado Entonces El resto Intenta hacer un patético Overpower Contra mí Javier intenta manipular A Cruzado El otro A ver si pueden Pero bueno Al final El resultado Es el resultado Una victoria clara Del bien Sobre el overpower Y el Sabín Team Al límite Que se monta Contra mí Habitualmente Me preguntan A mí me parece un juegazo Incluso que me hubieran hecho Despedazón En el primer turno Porque A ver Si todo el mundo va A despedazar a uno Por hacer la gracia Claro Ese uno Quema el juego Pero es que en teoría En el arc No se hace esto Y a mí Preguntan en el chat Que si es muy dependiente Del idioma A ver Las cartas de eventos Y de personajes Tienen un texto asimilable Y luego Claro El manual El manual Tienes que dominar el inglés Evidentemente Porque todavía no está traducido Pero Lo que es El juego en sí El idioma No es barrera Salvo Los dibujos Sí Son cartas públicas El manual Y aún así Aún así Tener en cuenta Que lo saca Exclusiva Del Rincón Legacy Lo saca Dos tomates El año que viene O sea que Jorge Bueno Jorge, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Ah, no, ¿qué? Me ha parecido que levantabas la mano Para preguntar algo Ah, no, no ¿Quieres ir a orinar, Jorge? Puede ser No, escucha A mí me parece alucinante Que un tío como Coles Verdes Como le están llamando Por el chat El tío Coles Verdes Haga juegos Tan complejos Y diferentes O sea Infamous Es muy diferente a Root Muy diferente Pero Nada que ver Y son dos Muy buenos juegos Con Y John Company No, pero A ver Es que el Infamous Es un juego complejo Mira, yo el otro día jugué al Origins Aquello era imposible Porque se iba de tiempo Y para No Buenísimo Infamous es un juego duro Como el Pedernal Que se resuelve en hora y media Es una genialidad Y que se explica Y me parece O sea Porque está Root Y Root es El Alpha y el Omega Sí Pero El Infamous Es algo increíble Como juego Que por cierto Van a sacar una edición nueva Ojalá Porque yo me la quiero coger Este juego Lo sacaba una editorial holandesa Que son Creo que es una pareja Pero que Literal Recortan los tableros Con tijera Y os puedo enseñar Mis tableros Recortados a tijera Que son diferentes Unos de otros Y él Les dijo a este matrimonio O a esta empresa ¿Queréis sacar el Infamous? Porque ahora que ya soy muy conocido Ellos dijeron Mira, nosotros Al nivel que producimos No te lo podemos producir El juego Pero él les ofreció La reedición Y ahora saldrá por otro lado Recomiendo a todo el mundo El Infamous Traffic Ojo, juego ¿Puedes poner una imagen nueva? Con mecánicas Con mecánicas Son viejunas De las que me gustan Con un arte Viejuno Y un poquito Digamos Austero Pero La mecánica Y la partida Es Un 10 Y la temática A mí me encanta Rubén La temática Es una maravilla Es que cuenta Esa es la caja Sí Este es el tablero Qué belleza Por el amor de Cristo Qué belleza Esto es un juego Vamos Os lo puedo enseñar Que yo tengo aquí Pero es un juego Que de verdad Esos tableros Y no es coña Los tableros De jugadores Están recortados a mano A mí cuando me llegó el juego Digo Me han timado Porque No pesaba nada El sobre Digo Ya está Me han metido aquí Un papel de periódico Que pone payaso ¿Se ha pasado mucho? No No Pero Lo abrí Y es una caja Así Que no pesa Nada Si es que no tiene componentes Es una cosa hecha A mano Recortada a mano Que eso sí tiene Tres cartas Como Buen De una De una calidad suprema Y el resto es una cosa Es todo como Muy marciano Y yo cuando me llegó el sobre Dije Ya está Payaso Payaso Me han enviado un papel Que pone Eres un payaso Eres un payacho Vives en tu casa En un castillo Como la canción Y entonces No, no Y el juego Luego Un amigo mío Momajo De dados Jesús Me Me regaló Un Un tablero Hecho así Como con Enule Que está muy chulo Y es más grande Y tal Pero el juego En sí Es que es alucinante Verlo Está pegada A la portada Bueno Una cosa tipo El 1865 Sardinia Que venía Como una caja De cartón Con la portada Pegada Y plastificada Que luego Los componentes Dentro Si están bien Pero la caja A mí cuando me llegó Dije Pero que es esto Es una caja De cartón Con una cosa En color Y la han plastificado En un tío En su casa Y esto era el juego Como se entregaba Entonces Infamous Yo lo recomiendo A todo el mundo Y ahora que saldrá La reedición Se encargarán De hacer una producción En condiciones No una superproducción Sin sentido Como lo que últimamente Va pasando Con algunos juegos Pero es una producción Acorde con el juego Y bueno El tema cuenta Las guerras del opio La China del siglo XIX Pues cuando los británicos Y la compañía oriental La compañía oriental Introducían opio Y producían opio En el imperio chino Y los chinos Claro Se rebelaron contra eso Y hubo dos guerras del opio Que perdieron los chinos Y los crujieron Barra Vistieron de toreros Porque vamos Los crujieron Y se impugieron Un montón de sanciones Un montón de multas Y el juego cuenta eso Cómo se introduce el opio Las cadenas de distribución Cómo unos intentan evitarlo Otros lo promocionan Y cómo vas Haciendo las cadenas Es que está fenomenal Es un juegazo Con mayúsculas Pues De 10 Sí señor No, no, no De 10 Por debajo de root Pero es que root Claro No, no Por debajo de root Para mí también O sea Para mí root es un 10 Infamous es un 9 Arx es un 9 Pax Pamir es un 8 Para mí Suscribo Y próximamente 20 euros Venderlo por 300 Va a ser la hostia Es un juego Con buenos componentes Fin Así que nada Próximamente Molly House Otro juego Totalmente distinto Nada Venga Vamos con Avanzar con otra cosa Antes de pasar Quiero Quiero Desmitificar Alimento ¿Vale? Mientras estaba Hablando del Arx Yo he estado Haciendo un poco De trabajo policial ¿No? Y aquí claramente En esta toma En esta captura Que he hecho Del programa Se puede observar Como Rubén Herrero Nos miente Y es un jugador Claro De Sabine ¿Vale? Ahí lo tenéis Hacía que decirlo Y se ha dicho Evidentemente Esto Es una campaña De fake news Contra mí Porque yo Juego con Throne Como es claro Y evidente Un mazo De un caballero Del espacio De un fino estilista Y no De un robot Autoplay Que tiras una carta Contra la pared Y da igual Lo que salga Mira mira La misma cajita amarilla Es un pitufo Vitaminado Y lo sabe Todo el mundo Throne Es lo más grande Manuel Como se ha perdido La mitad del programa No sabe de qué hablamos Yo juego con Kylo Oye Ahora que Oigo por aquí Si le pones temática De Jampón Ya está en el top Del año Que pone aquí Ramarero ¿Qué tal Este juego Que ha sacado Delirium De AEG Que salió Por Kickstarter De Jampón Lo habéis probado No Manuel y yo sí Let's go Japan Ah vale Ya se pone Lo tengo ahí Está muy chulo A ver Ponerlo A ver Es un draft Es un draft puro O sea Es un draft Literalmente No haces nada más Que draftear Y contar puntos Al final ¿Vale? Que quede claro Para la gente ¿Vale? A lo que más Puede recordar No pareciéndose En nada Es al A ese que sacaron De los monstruos No El de los monstruos Joder Ese me encanta Tío Ese juego Carnaval de monstruos Carnaval de monstruos Ese juego Sin duda Sin duda Es el juego Que más se juega En mi grupo de juegos O sea Podremos jugar al año Fácil 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 Ese juego Unas 35 O 40 Partidos Pues mira En este juego Tienes tu tablero personal Y hay dos mazos Uno de Tokio Y uno de Kioto ¿Vale? Que son las rosas Y las azules Y tienes tu tablero personal En el cual hay 6 días Vas a hacer un viaje Por Japón En el cual Vas a Con el draft A coger cartas Bajarlas Puedes acumular 3 por día Que son distintos sitios Que vas a visitar O cosas que vas a hacer Y que van a combar Con distintos iconos Puntuaciones Etcétera Etcétera Cuando terminas de montar Tu viaje Cuentas puntos Y le vas contando Tu viaje temáticamente A tus compañeros Eso es Y el draft Va cambiando No es Cojo una carta Y la bajo Y paso No En el tablero Que has pasado atrás Ese pequeñito Dos fotos atrás Jorge Un poco más para atrás En este tablero Que no se ve completo Cada ronda Se hace de una manera distinta ¿Vale? Hay veces que te dicen Robo una carta De cada mazo Una de Tokio Y otra de Kioto Quédate con una Pasa otra Hay veces que dices De las que se te están acumulando Que has pasado Coge las cuatro Bájate dos Y pasa tal Cambia de lado Gira hacia el otro Entonces mola ¿Por qué es lo de Tokio y Kioto? ¿Por qué? Porque hay unas fichas de trenes Que tienes que coger Para cambiar entre zonas Entonces en el momento Que tú rompes el color Si quieres cambiar a la otra zona Tienes que poner fichas Que vas consiguiendo A lo largo de la partida De trenes Y si no te penalizan puntos Al final de la partida Entonces cambiar mucho de color Entre cartas Te puede penalizar Porque estás todo el rato Viajando de Tokio a Kioto Y gastando mucho dinero En trenes Y demás Está chulo Está chulo Es original Vale A mí lo que no me No me ha convencido De todo lo que has dicho Lo de que tienes que contarle La historia Luego hay que contarle La historia No, no, no Te da cuenta Si te sale a los cojones Escucha Es temático Que si lo quieres Lo cuentas Y ya está Es lo que más me gusta a mí Es lo que más me gusta a mí De juego O sea que O vete de viaje cabrón Yo pues vete a la mierda tú Dice aquí Que Tebo Que parte de la gracia De la colocación Está en que en el conteo De iconos No lo haces al momento Sino que lo harás Al final de la partida Por orden de los días Claro Esto es un poco Como en el faraway Todo lo que estás poniendo Al principio Te puede contar Porque al final O sea las primeras cartas A lo mejor te piden Un objetivo Pero claro Como llevas solo el primer día Y no has acumulado iconos No te pueden puntuar Y con el paso de los días Se suman todos los iconos anteriores Por lo tanto Eso recuerda un poco al faraway Bueno Hay buenas críticas Ramarelo Tranquilo Buenas críticas Puede que funcione A mí lo de Draft Me encanta A mí me encanta Mecanicas Comoritas Después de Después del building Y la colocación De trabajadores El Draft Para mí Creo que son las mejores Las mejores Así que eso Contad rápidamente Más Cosas Que habéis jugado El invitado O algo Que nos cuente más Tops Ah sí mira Tanguo nuevo Así nos puede contar Rubén Que es un gran amante De Watch Your Games Lo que va a pasar con el Brasil Como nos lo va a dejar En el testamento En producción Está en producción Desde hace 12 años Madeira Por favor amigos Aquí os nombro Albaceas Cuando me enterréis Por favor Mis cenizas Bueno Mis cenizas Os diría que Prenen las cajas Del Madeira No Os paso el pledge Para que alguno De vuestros hijos Pueda No sé Almera Alguno de tus hijas Pueda Coger A mi caja Del Madeira Y ya Pasados Unos lustros Unas décadas La deposite en mi tumba Pasados 70 años Cuando por fin Los de Watch Your Game Puedan hacer Una caja de cartón Que llevan 10 años Para hacer una caja de cartón Sí Porque es Una reimplementación Del Madeira O sea Que es No Es la caja No Los que lo tenemos Pedimos solo la caja La caja El deluxificado Y una mierda Expansión Que está un pirata Con el culo en pompa Y da igual Porque el otro es el Brasil Bueno El Brasil Viene dentro De la caja Del Madeira Yo quiero A este paso Escucha Rubén Pero tú sabes Que en ese Vuelven Bruno Bizarro Senteiro Y Paulo Soledad Con un juego Nuevo Con otra Editorial ¿Qué dices? Habiendo cerrado La empresa De Watch Your Game Y sabiendo Que no nos van a entregar La caja Del Madeira Sacan el juego Este año Los cabrones Es una caja Es una caja De cartón Fin Tienen a todo el mundo Tienen a uno Que está enfermo Me encuentro mal Pero para cobrar No estaba mal Para cobrar Estaba perfecto Porque dices Esa enfermedad Que ya salga Yo me encuentro Ya muy mal De salida Voy a volver Todo el dinero No Es que ha sacado Antes El El Jeroco Es ese Asian Tiger Se llama el juego Rubén Asian Tiger Se llama Yo voy a ir allí Y les voy a preguntar Oye chicos Perdonad La caja La caja Tenéis al menos dos Una para mi Y otra para mi amigo Dos Darnos dos Chicos Yo os puedo dar Os puedo dar Un poco de información Porque tengo la imagen De que ya tienen La tapa Más o menos ya Están trabajando ya En la tapa Ves Ahí ya está el ingeniero Ya algo tienen Persilado No, no, no Ocho años después Oye La ciencia avanza Madre mía Una caja de cartón Ese es el Asian Tigers El nuevo De Los autores Y tiene muy buena Pitágoras Otra editorial portuguesa Que son Buenos autores Tío Son buenos autores Pero este es suyo Es de Senteiro Y Es el nuevo de ellos El de los El de los El de los Era muy buen juego ¿Cómo se llamaba? El de los Container ¿Cuál de los Container? Joder Ellos tienen uno Que era con el Panoramax No, el Panoramax No, es de ellos No es de ellos Panoramix Panoramix No, había uno Que era de ellos El Panoramax No es de ellos ¿No? No Que yo sepa Panoramax Te digo yo Ahora mismo De quién es Sonaba El Panoramax Es de Nuno Bizarro Senteiro Y Pablo Soledad ¿Lo ves? Hostia Pues sí Un punto para Rubén Herrero Claro El Panoramax Saben que acabo de hacer Era un juego que estaba muy chulo Pero si es que Wajorgen se volvieron locos Si es que tenía unos juegazos El Signori Por favor Un juegazo Un escándalo Con el Brasil El Nipón ya empezaron a caer Hacia abajo El Madeira Era un escándalo Madeira y Signori Escandarosos Y Pones Buenísimo Y Zangú Cuéntanos Almera Zangú Buenísimo Os cuento Zangú Pero Zangú Es de Marco Caneta Y de Stefania Nicolini ¿Vale? Zangú es un juego De What Your Game Típico Del 2014 O sea Parece que estamos hablando De juegos de hace 50 años Bueno pues El juego tiene 10 años Que ya está bien ¿Vale? ¿Presentáis alguno? ¿Presento yo Jorge? ¿Presento yo? Estoy en ello Ah vale Bueno Zangú lo que tiene Es una mecánica Chulísima Que a mí me ha encantado Es una mecánica De cartas Donde coges Hay 3 mazos Hechos De 40 cartas Cada uno Y numerados Del 1 al 40 Del 41 al 80 Y del 81 al 120 ¿Vale? Lo que te hace el juego Es que tú vas a ir jugando Cartas En tu tablero personal Para ir potenciando Algunas zonas Y algunas acciones Y luego vas a poder Jugar también cartas En el tablero central Con una suerte De numeración Donde tú La carta que juegues Si la juegas Por debajo Con una numeración Debajo A la que está puesta Vas a hacer unas acciones Complementarias A la acción principal En algunas zonas Y si la pones inferior Vas a hacer complementarias De otras zonas Es muy complejo Con muchísimo control Con muchísimo control Jugarlo a dos Es la muerte A pellizcos Porque te controla Muchísimo Las acciones El otro jugador En el tablero central Juegas a mayorías Fundamentalmente Es un juego De mayorías Me ha encantado Me ha parecido Un notable Alto Sobresaliente Yo le pondría Un nuevo A este juego La versión nueva ¿Verdad Alberto? Yo jugué a la versión antigua La versión nueva Tiene varias modificaciones Aparte de que El tablero Es diferente No juega al nuevo Todavía No juega al nuevo El que yo he jugado Es el de What's your game A mí el nuevo Me ha gustado más Sí, sí Teníamos el nuevo Y en el nuevo Cambian algunas cosas ¿Vale? Cambian algunas cosas Lo que han hecho Es una reedición Pero con un pequeño Restilling En el juego ¿Vale? Yo lo recomiendo mucho Va a salir ahora La edición en español Por parte de Arrakis Se va a poder comprar En la página web De Arrakis Y desde luego El que no lo tenga Se lo recomiendo Porque el precio Al que sale Es un regalo Recordad que a los 15 días Lo tendréis con el 50% De descuento Si esperéis un poquito Vais a tener descuento Vamos a opinar Vamos a opinar Yo creo que es lícito Opinar De este Igual que estamos hablando De todo Este método de marketing De sacar solo un juego Yo no lo había visto nunca Sacar el juego De salida Solo en su web Para siempre Parece ser ¿Qué opináis? Pues que las tiendas Estarán un poco Muy contentas Pues es que es el problema Un poco en el pie A ver Aquí ha habido El boom De los juegos de tablero El boom De las editoriales Y al final Sacando 5 o 6 juegos Al año No es rentable Entonces La manera De tener Una mayor rentabilidad Al juego O pocos juegos Que sacas Es hacer esto Ah pero quiero Hacer esto Y luego llevarlo a tienda Y uff Complicado Si es que Es lo que tiene Aquí ha habido Un boom De juegos de tablero Un boom De editoriales Y al final Está claro Pues que quien hace Las cosas bien Sobrevive Crece Tiene un mejor catálogo Hace las cosas Y los que Se la juegan A 3 o 4 juegos Claro que 3 o 4 juegos Buenos Buenos Buenísimos Todos los años No vas a tener Tienes que buscar Un nicho de juegos Un nicho de editoriales Es muy complicado Y la cuestión de Saco yo solo el juego En mi página web Pero luego quiero venderle Mi stock a la tienda Ah Ya pero Pero una cosa Rubén Arrakis Tiene un muy buen catálogo Arrakis No genera el año Por supuesto Si yo estoy de acuerdo No genera volumen Creo que es un error Pero ¿Por qué lo han hecho? Porque A ver ellos Es complicado hacerse con licencia Saldar tan rápido Coger un catálogo voluminoso ¿Por qué saldan tan rápido? ¿Por qué saldan el juego tan rápido? Para hacerse liquidez Para Es complejo Es A ver Intercomunir de un solo juego Yo ya dije En su momento Por catálogo Por catálogo O sea Tú coges el volumen de catálogo Con la calidad del catálogo Y puede ser A lo mejor El mejor de todas Las editoriales españolas Por volumen No Comparándolo con su propio volumen No Pero es que un editorial No es eso O sea Calidad 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 Tú dices calidad 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 A ver Ellos tienen muy buenos Tienen muy buenos juegos Ellos sobre todo Tienen Bueno El catálogo de De Súchil Que es un muy buen Y buen diseñador Stoppile Spirit Island Amigo Spirit Island Que es un escándalo Bueno Pero También Luego Producimos algunas cosas En el Spirit Island Decimos que bueno Que si hay errores Que tampoco está para Tirarse los pelos A ver Claro Tienes un juegazo Como Spirit Island No lo cuidas al máximo Te genera cierta tensión Porque yo creo que acabamos De tener Álamo Y Álamo tiene el más mínimo Prueba en un juego Y Álamo llega a ir Reimprimir tableros Y tableros Y tableros Para que luego le pidan 7 o 8 tableros Es que Por un fallo que había Que faltaba una capa Entonces Un editorial es muy complicado Y tener catálogos Tan pequeños Jugártela Jugártela A que tus 2 o 3 grandes juegos Te van a mantener vivo No Jorge No nos olvidemos Que si tiene buenos juegos Pero Escucha Mirad lo que hay por aquí Candy Lab Covil No se ve nada No se ve nada No se ve nada Espera Ahora Candy Lab Covil Ese gran juego Que todos tenéis En vuestro trastero Tirado Porque sois capaz De venderlo De segunda mano Es que Glow For Gardens X-Roller Iki Que aunque sé Que no es mal juego Pero No es mal juego No es mal juego Con lo que estoy viendo El Iki Vamos Manitoba Que hay cajas y cajas En las tiendas No es mal juego Lo que pasa es que Para jugar un Mosaic Me juego un Class of Cultures Eso es verdad El Raconte A mí De los últimos Que ha sacado Mesina Me parece Muy mal Me parece A mí me gusta El underwater Muy bueno Pero que no puedes vivir De esta Es imposible Pero no es mal Catálogo No es mal juego No es mal juego No es mal juego No te sostienen Los diez juegazos Porque El Spirit Llega un momento En que Ya tiene unos topes Y sobre todo Porque Yo creo que ahí Ha habido errores En la producción Que no se han subsanado Eso es otro tema Eso es otro tema De credibilidad Que tampoco es tan importante De credibilidad Empresarial Que No tiene nada que ver Con el catálogo Y con A nivel Y mirar Misi no lo está diciendo No es un catálogo Cuidado Es un poco Pero es que es verdad Que es muy difícil Pues sí Que tiene un editorial Muy difícil Más cuidado El catálogo De Ludonova Personalmente No, no, no Es otro rollo Ojo Es otro rollo Ojo por lo que viene No, para, para No compares A ver Menefer Llega el rollo Para mí Ludonova Es la pequeña Gran editorial En calidad Me parece mejor Ludonova Cuida Ludonova va Y eso que bueno Que siguen Sin sacar La bala de oro Que estamos todos Pero Shut up And take our money Pero Te saca todos los datos Holms and Watson Dos Ya Ya Diciembre Diciembre Que empiezas En la caja de Madeira Ya amigo Pero es que tenías Que haber hablado Con el autor A mí me parece un genio Y como todos los genios Pues Oye Por este mes No hay nadie más Como si no así Ellos Cogen todo el Todo el músculo financiero Lo sacan Con el Holmes and Watson Uno Que es un juego Que se internacionaliza Y vende Decenas de miles De copias O sea A mí me parece Ese juego Increíble De mis favoritos Sí Y esa bala de oro Que es el 2 Fíjate Han resistido Hasta Dicen ahora Para sacarlo En diciembre Pero es que El autónoma Cuida mucho El autónoma Hace cositas Muy despacito Lo hace muy bien Y te saca cosas Todos son notables Y les han llevado Son todos notables Y les han llevado juegos Que no voy a decir el nombre De algún juego Que le han llevado Y cuando otros Estaban eléctricos Con el juego A mí me dijeron Uff Un año de desarrollo Como poco Y O sea Son gente que saben Lo que están haciendo Son gente que saben Lo que están haciendo No claro Y ahora sacan el flatirón Que va a ser Parece ser Que va a ser un bestseller Para mí va a ser Va a ser un bestseller Pero Pero no es No es O sea Yo ya he jugado Yo ya puedo hablar de esto ¿Y qué tal Javier? No es White Castle White Castle está a punto De entrar en el top 100 De la BG ¿Eh? Estamos hablando de palabras Muy serias Dos jugadores Divertido Está bien Con mecánicas originales Está chulo 30 minutos Y sobre todo Cómo producen ellos ¿No? Cómo producen Con un arte Con un arte Que no sé si os acordáis De la posada sangrienta De Webberson Santiago O sea Lo que ha evolucionado Este dibujante Es un puto escándalo Este dibujante Hombre Más le valía Más le valía Barato O sea Va a vender lo que quieran Va a vender lo que quieran Es un buen juego Pero no es Un White Castle Para mí Me llega esta semana que viene Mennefer La segunda parte De esa vica De Germán Yo lo espero más Pero este juego Le va a gustar mucho más A mucha gente A lo mejor que el Mennefer Es que puede vender mucho más Joder Dios Dios Toma ya Dios El obispo de Webberson Webberson Santiago Es que no sé si es el obispo de Webberson O el Webberson del obispo Tío Dios Lo mismo Lo mismo Lo mismito Es que os lo digo Porque es que este dibujante Ha evolucionado A ver Le han intentado dar un look From hell Un rollo from hell Un cosa rara Que es el St. Philips Ha intentado dar un rollo así No, salió Pero a mí Yo tenía amigos en CB Que portador A mí el de Germán A mí el Bitoku Me parece un escándalo Sin precedentes Y el nuevo de Germán Le tengo muchas gracias A mí esa vica me gustó Pero a mí el de Germán El que me alucina Es el Bitoku Me parece increíble Pero el Bitoku Pues Mennefer Mennefer Si queréis Almera, Rubén Que es vuestro rollo Lo esperamos la semana que viene Pues no me importaría Acercarme a tu casa Para probarlo, eh Fabi Yo cuando quieras Ayer sacó la foto Germán De que le había llegado Y yo escribí a David De Ludonova Y le dije Perdona Pero esa casa No es mi casa ¿Qué cojones está pasando aquí? Y me dijo Que llegaba en breves Así que ¿Porque lo saca Ludonova El nuevo de Germán? Sí Claro Es la segunda parte De la trilogía De Sabica Es el Mennefer Y David Nos dijo En ese Que era El mejor juego Que había sacado La editorial Nunca Bueno A ver Mennefer Para él Para su gusto personal Para el gusto de David Holmes Me parece Una obra de arte Como el incómodos invitados Algo tan sorprendente Algo tan bien hecho Con tanto cariño Y tú dices Del autor Que Jesús de Castro Yo Por favor A mí Sí, sí Va a ser súper Claro Como autor es un 10 Como comunicador El autor A mí Yo soy muy fan Del pandemia Pero un tío Que coge el pandemia Y te hace el Iberia Por favor Por favor Jesús de Castro Al poder Mennefer Bueno, bueno, bueno Por favor Que me recuerde un poco El rollo de la pirámide A este Al No lo habías visto nunca El tablero No, no, no ¿Cómo se llama El que da nada El El Esto es Tihuacán Sube, sube O sea, además Para que te enseñe más Más imágenes Desde arriba El tablero personal Hay Amin Hay Amin Esto es un escándalo, tío Esto es un escándalo Germán A mí el Bitoku Solo estás viendo Mipels encima de un tablero Uno grande Uno que se vea todo Tú Gracias, Jorge Macho Vamos a jugar Vamos a jugar de rol tuyo ¿Eh? De rol no De cartas No hay ninguno Que se vea todo No, no Pero si es Qué escándalo Madre mía Qué escándalo Esto es lo que hay Ya han puesto Mipels Ahí en un tablero A ver Es bonito Sí, que tiene buena producción Tío Se ve Se ve La construcción De la pirámide Los símbolos Yo todavía estoy esperando Mecánicas Que me diga De qué va el Zanguo Almera Estoy esperando hace una hora Que de qué va el Zanguo Sí, sí Pregúntale Almera Mecánica Pregúntale tú Si se ha pasado el gol El Zanguo va De cambiarle El tornillo De la trócola A la correa De la distribución De un formondeo Más o menos Esa misma temática Tiene Por cierto Rubén He probado Daitosi Que es el nuevo Que va a salir Daitosi El nuevo De 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 El nuevo que saca David De Dani García De Dani García El de Barcelona Y demás Te va a gustar Mucho ese juego Pero cómo Cómo se escribe Cómo va Daitosi Es el nuevo Es el nuevo Es el nuevo Es el nuevo Enseñalo Pero qué rollo tiene Euro duro Tiene rollo Tiene rollo No se puede ver ¿Tiene tablero? Tiene Tiene que ver Rondel central Triple De torero Lo tengo Ya lo tengo Chicos A ver Cuidado que está secuestrado Vale No pero tiene el tablero ahí Para poder Eso es Vale Pon el tablero Pon el tablero si quieres Te cuento tres cosas de eso Jorge Para que lo veas ¿Quién ha jugado? Yo Almera Ahí está el tablero Ahí está el tablero Tiene mipes también De colorines Me gusta Pero mucho 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 Qué escándalo El juego previo Suyo de Dani ¿Cuál fue? Es el del Barcelona Arbórea Valle de los Molinos Que se llega ahora Por maldito Para mí Nada que ver Ninguno de los tres Este es el bueno De verdad Hablar con Missy Que jugó conmigo Y preguntarle Por el juego Me ha parecido Un notable Me parece un muy buen juego El hilo que parece la M30 Que saca de vid Donde el rollo Está aquí En este rondel central Pero el desarrollo De tu juego Está en tu tablero ¿Vale? En tu tablero personal Que es una maravilla Una maravilla Y en componentes Otro 10 Para David Cessbri Pero ya hablaremos Más adelante Que de momento No se puede hablar Sí, bueno Estos dos juegos Salen en Essen ¿Vale? Los dos El Daitoshi Y el Mennefer Son juegos que salen El día 4 de octubre En Essen Y en España También a la vez Creo recordar Al menos Mennefer seguro Daitoshi No sé si en España Quitando Essen Lo retrasan Hasta noviembre Igual sí No, de hecho De hecho Bueno Luego os lo digo Daitoshi Lo retrasan a noviembre En España Creo recordar Sí, pero se puede comprar En Essen ¿Es top 1 De Wake Castle Expansión? Joder, chaval ¿Qué? Hombre El nuevo de Zets Game ¿Será finalmente ¿Será otro Kudna ahora? ¿Otro golito? ¿O será? Anticipado Pues yo lo voy a perder ¿Vale? Luego el inferno De red mollo ¿Será otro golito? ¿O no? A ver Missy puso En su blog Que era exactamente Lo que decía El título Ark sí Buah Al Tito Igual que el Endeavor Deep Sea Este sí que lo pediría A los que vais para Essen Con él les sobornaré De alguna manera El Endeavor Fue para mí De los mejores juegos Que me descubrió Rubén Muy chulo Lo jugamos con su copia Con la antigua Con la versión anterior La de Maldito Muy bonita la antigua A la primera partida Muy bonita la antigua Muy chula Y Endeavor Es un juego Yo lo tengo con expansión De la división antigua Como la que tiene Rubén Y me parece un juego Duro Y muy bonito No, no Que te espabilan O sea que ahí Oye ¿Y sabéis un juego Que me ha sorprendido mucho En 2024 Que no me esperaba nada Que incluso me puse A jugar el remolón Y vamos Que me lo voy a pillar Es de Maldito Sorprendente totalmente Porque parece que va a ser Venga una cartita Tira un dado Tócate una oreja Que rollo El Trolles y Princesas Buenísimo Está muy bien la gente Duro como el O sea cuando me lo terminaron De explicar Dije ¿Qué? ¿Y qué hago yo ahora? Hostia Ese lo quería vaquear Me cago en mi vida Me acabo de verlo No, ese El Tiznaf Sí Bueno pues El 31 de julio Ya salió ¿Por qué? Explícanos Explícanos por qué O sea ¿Qué te llama la atención Para vaquearlo? El color de la cara Porque es de mayoría 24 horas Le quedan a la campaña ¿Vale? Y es un reprint De un juego antiguo Que no he visto en mi vida Pero a mí me suena Que eso era Que montas cartitas Y tío Era muy barato Y creo que voy para El Tirlanog Tío ¿Qué será eso? Es que lo venden Venden El juego Por La edición deluxe Por 36 pagos Tío Ah Entonces ya No me digas Ya está todo explicado Es esto Montas como una especie De Montas una especie De set De cartas Rollo un poco también Como este Les Gouyaban Que estábamos hablando Y con cartas Que hacen que puntúen Esas cartas Entonces tiene un rollo De draft Y tal Que a mí me ha llamado Mucho Es muy Vale Vale Entonces Te lo has leído Te has empapado un poco Vale Perfecto Sí Mira venden El Olin Con todas las expansiones De lux Y no sé qué 54 pavos El Olin Kiki Starter 6 módulos 24 horas 24 horas No sé qué hacer 24 horas O que se acaba Las 24 horas Se acaba en 24 horas Tienda patrocinadora Aunque voy a meter Un euro Que sea Tienda patrocinadora Se me ha ido Jorge a mear Por tercera vez Que tiene la próstata Ya mal Y Y nos metemos En la tienda patrocinadora Y hacemos el sorteo Vale Os puedo hacer una Preguntita rápida Con los que tenéis amigos En débil ¿De qué? ¿Cómo? ¿Va a salir El de los Los rockeros En castellano En ese ¿O no? Claro Pero si no sale en ese Si lo tienes Ya en tienda No Yo no lo he encontrado Está en tienda ya En septiembre Lo venderá No Lo venden en ese En tienda Creo A partir de ese No Lo tienes antes Lo tienes antes ¿Sí? Vale ¡Uy! Mira lo que me acaba de decir Missy No sabe de qué va Pero va a acertar con este Te lo garantizo Javi Mejor que el 80% Lo que te pierdes En el Olin Palento Sí Pero escucha Es como un relo estropeado Dos veces al día Te da la hora Pero Eso es lo que le ha pasado Con esto Missy Cuéntame de qué va el jugo Y ya que lo he baqueado Missy por favor Saca Saca a este joven Que se tiene que comprar Un chale en Cuba De la Sagra Ahórrale esta basura Esta ponzoña Que es otro gol Venga va Vamos a la tienda patrocinadora ¿Tienes tu copia De comida aquí De Rubén La que estoy con las drogas ¿Tienes tu copia De Aqua Miracil No sé cómo se llama Por cierto Ha llegado hoy Aqua Miracil Por cierto Vaya Hijo de puta Qué gol metió Perdón Vaya basura Peor la del perfume Ese juego Que podías jugar En los pasillos Del Mercadona Rascaba El perfume Mola un montón Mario y yo Tenemos una copia Y esta copia Morirá con nosotros Hombre que morirá Porque no la puedes vender Porque tienen los perfumes secos A mí ese juego Me parece un juego Súper original Y no me desprenderé Nunca del tío Un euro medio Sencillito Con el rollito Del perfume Forever Y lo tenemos Manuel y yo Lo tenemos Con el set De perfumes extra Que duraban Nos dijeron Toda la vida Los que están abiertos Ya no vendrán Porque De acuerdo Escúchame Vas a traerte El perfume A la quedada No, no Claro Y lo vamos a jugar Que sí Que es que El juego está bien O sea Es un juego Que está chulo Que está bien hecho Y oliendo Que si no sé qué Y es chulo O sea No te esperes El Kanban Pero es un juego Medio Que el rollito De estar oliendo El perfume Y para donde vas Te hace gracia O sea Me parece súper original Y ese juego Me lo quitan De las manos muertas No tengo una asiento A mi colección Que decía Que me ha llegado El tracking O ya Del Del Cool Mini Del nuevo Marvel Del Marvel Del What It Ya se viene ¿Vale? Me viene ese Y me viene El D Y la expansión Y Para los que No os queréis quedar Bueno Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Porque si no Porque acaba mañana Día 6 ¿Vale? Chip Theory Games Puff Cerran mañana Es verdad Es verdad Entonces Yo soy buena gente Y por más que me gusta Que gastéis vuestro dinero Entonces Un jugador de Sabín Huele A Cartón Son de cartón Entonces digo Monte Huele a cartón Yo solo Tengo una cosa Y es que Si no os queréis quedar Sin esta maravilla ¿Vale? Porque luego llegaréis Y jugaréis Y le veréis Al vecino Que tiene uno de estos Y diréis No me jodas Que me voy a quedar Sin esto para mí Bueno Pues yo ya De la que hago Los del Too many Toastons Esto Madre mía Vaya Tostón De juego Dios que la madre Si queréis esto Mañana es el último día Amigos Tranquilos Estas 24 Las pasarán rápido Y podréis Hacer muchas cosas Con el dinero Que no vais a tirar En el enésimo Toastón De Too Many Toastons Productions Qué horror De juego Es que podéis hacer Con el dinero Que no vais a usar En el Too Many Toaston Muchas cosas Podéis patrocinarnos Con nuestro Tipe Todavía no Todavía no pueden No lo anuncie mucho Que todavía no pueden En los próximos días En los próximos días Tienda y soñadores Lo anunciaremos Cuando esté todo Oficialmente activo Lo anunciaremos En redes sociales ¿Vale? Venga Vámonos a A la tienda Yo que como No me 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 Veis que tenemos Ya para La semana que viene Autobahn Juego Que vamos A sortear A finales de mes Tenéis también En preventa Para la semana que viene Lo nuevo De Perro Loco Que este me llama Mogollón Porque es mi rollo De cartitas ¿Vale? El Sunrise Sunset Este me mola Lo quiero Y está perfectamente dibujado Podríamos probar juntos ¿Eh chicos? Es una pasada Luego Tenéis Las goodies Del Terminus ¿Vale? Que esto Maravilloso Maravilloso Lo está ya damiendo ¿Vale? Mañana le llega ¿No? Y ya lo estáis damiendo Y más Luego tenéis ya Como novedad Platirón ¿Vale? Con las monedas Metálicas promocionales A 9,95 Muy ajustado el precio Y luego Bueno pues tenéis este juego Que sabéis que Bueno pues La salida En Gen X Games No fue lo mejor Igual hay algunos problemillas ¿Verdad Manuel? Pero bueno que tampoco No Que tampoco No Pero ya tenéis aquí Pues nuevas Nuevas cosas Un inciso Ha anunciado en la newsletter La editorial Van Ryder Games Que Como en su día Hosting Negocator No lo petó tanto Como lo ha petado Final Game Que ha sido una puta Hida de olla Sacan una reedición De una caja Ultimate Se llama Hosting Algo así Con todo La campaña Legacy Todas las expansiones Todas las mini expansiones Todos los tal En una sola caja Por retail además No por Kickstarter Y espero a ver Si Gen X Se hace cargo Porque en las levels Se cargó ese juego Pero vamos a ver Si no tuvo éxito ¿Para qué lo sacan? Porque es un juegazo Es mejor que Final Game Madre mía Yo lo jugué Y era insusible A mí no me gustó A mí no me gustó nada A mí no me gustó Javier ya jugaba mucho Se ponía solo Ahí a jugarlo En el club En un rincón Y flipaba Y lloraba Y reía Bueno Tenéis aquí Un montón Tenéis un montón De películas ¿Vale? Porque son como películas ¿No? Sí Vivientes y demás Son tal Una caja Es una película Con dos chicas Y se puede mezclar todo Luego ya tenéis disponible El Terminus ¿Vale? Que es lo que comentábamos Antes de Uf, qué ganas Maldito Games Que Alberto ya A mí me gustó mucho Y lluvia torrencial Expansión Luego tenemos también Bueno, pues más packs De Final Girls Un inserto para el Conservas Cositas de Warhammer De El Viejo Mundo Y luego Pinkstep Lo nuevo De Salam Pepper Mira, ves Otra empresa Otra editorial Que el catálogo Que tiene Es bueno Bonito Y barato Y no suele Pero no nos pide Ni una puta copia Para sortear Así que A tomar por culo Pero es Es eso Es como muy Sí Nos has dado cosas Alguna vez Yo creo ¿No? Sin mucha pretensión ¿Vale? Sin mucha pretensión Pretensión Perdón Pero buenos juegos Al final Y están teniendo eso Y eligen muy bien Eligen muy bien El catálogo De la gente De Salampe A ver si viene Gaceto aquí Alguna exclusiva Más cosas en preventa Que ya bueno Salen ya hoy Hoy estamos a seis Que es esto para Esto es más útil De lo que pensáis Porque esto muchas veces Sobre todo En cajas de deck building O de cartas Pues se quedan las cartas sueltas Y al final Acaban moviéndose Por toda la caja Con esto Que es una almohadilla Pues es una manera De hacer tope Que quede perfectamente Encajadas No se muevan No se doblen No se extravíen ¿Me estás diciendo Que en serio Que venden Almohadillas Por seis pavos? Sí, claro ¿En serio? No sabía que era Pensaba que era una carpeta Pensaba que era una carpeta ¿Qué es? Una almohadilla Para hacer tope Para hacer tope Es como un acordeón Tú la puedes hacer Más grande o menos ¿Vale? Y hacer tope Y que vaya perfecto Y que no se te muevan Las cartas De un inserto Es muy útil No es lo más barato Pero es muy útil Pero es que Escucha Tampoco esto es lo más barato Pero es muy útil Y mola mucho Esto mola mucho Esta caja es top Entonces, claro Que a ver Que es más barato Aliexpress Tres euros con noventa Sí, es más barato Aliexpress No la tienen tiesos Como Rubén Pero los de Mando Estos dan ganas Si la tiene Igual si la tiene Como no la tiene Como acaricias a Sabine Como acaricias a Sabine Hay dos cosas Que acaricio en esta vida Sabine Y vino a Bufandita del Celta Tamaño Bueno, seguimos Con El del Hobbit Que decíamos la semana pasada Todo esto ya estaba La semana pasada Pero sí que han metido Aquí alguna cosa nueva Como nuevos tapetes De Lorcana ¿Vale? ¿Qué más? Han metido Las nuevas Preventas Para octubre De las dos expansiones Del Forest Afer Que a mí es un juego Que me encanta Dos Dos Una que va a ser De animales del bosque Y los otros De animales de montaña ¿Vale? Cabras de estar locas Y demás Y bueno Pues tenemos también Preventa Del Pequeño Grandes Crímenes Que llega En nada Y Aquí abajo Había otra cosita No Ya no Ya no quedaba Nada más Salud Sale ya también Cositas de Dos tomates Sale el de fútbol Que tiene un pintón El juguito este de fútbol El kick off O algo así El de la rana Ese que quiero probar El frog El frog Cosmic frog Y tal De la petanca ¿No? Oye ¿Y cuándo llega El kickstarter? Que se me flipó Ese juego Tengo una ganas De jugarlo Es súper guay El del hielo El gold nugget Ah El gold nugget Para ese El del hielo Y el stress botics Cilindrón Llegan este mes Cilindrón llega ya por fin Cilindrón llega este mes Un cilindrón Llegan cilindrón punto com El stress botics Entró Hace siete años Con nosotros En esto Sí, sí, sí Escuchar Espera, espera No, os vais a reír Os vais a reír Pero Incluye Incluye Monitor Hinchable Dentro de la caja Para explicar Cada acción Previamente Aunque Javier decía Ya lo he cogido Os reís Os reís Pero Capítulo 7 Del rincón legacy Una institución de Segovia Madres Capítulo 7 Del rincón legacy Fecha, por favor De temática Y se retematiza Fecha, Javi Y se cambia Fecha De retematizar De retematizar Es que es Claro Pues no sé dónde está la fecha 6 de febrero de 2018 Pues hay que mojarse 6 años y medio Pero de verdad sale Ahí estamos Sí, sí, claro Ahí estamos Promotores Desde el inicio Pero si es que hemos hecho Tanto por esta industria Es que está tan poco Tan poco pagado Esto, macho A ver Habrá gente que te diga Que si sacas el Streck Botics Tampoco has hecho tanto Por la industria No, hombre, no Es que Yo lo baqueé Bueno, lo preordené Y me llega todo El juego en la expansión Yo lo quiero probar Cilindrón Power No, no, por favor Yo vuelvo A Streck Botics World Para jugarlo con vosotros De verdad Seguro que ha mejorado Muchísimo Yo, por volver a ver A Cilindrón O sea, por volver a ver A Cilindrón Que ojo Yo maté Yo mi camiseta es De maldito es Yo maté a Cilindrón Y me dieron Dos cubitos de colores Cuando yo pensaba Que por matar a Cilindrón Iba a sonar una sirena Había ganado el juego Y de pronto me dicen Toma dos cubitos de colores Y dije Pero ¿para qué vale? Y no, ahora ya para nada Para recordar Para que tengas una pulsera Pero tío Ahora ya Maté a Cilindrón Yo I killed I killed Cilindrón Yo de pronto Miro a Javier como Javier, he matado a Cilindrón Y de pronto me dicen ¿Me dan dos cubos? ¿Uno verde y uno blanco? Y digo ¿Pero dónde están los 72.000 cubos? ¿Para matar a Cilindrón? Y de pronto Dos cubos Digo ¿Y para qué vale? Y dice No, ya para nada Y Javier De fondo diciendo Tiene cositas Ya lo voy cogiendo Ya lo voy cogiendo Iba con menos 79 puntos Y yo ya Tiene cositas Tiene cositas Tiene cositas Bueno Javier, tu turno Muchas ganas Muchas ganas Javier ya como Troyes of Snow Es un gran juego Que también sale ahora Troyes of Snow Y ese es un juego De tela catola Es un juego Para más cara Pero tú tienes La Cilindrón Edition Yo tengo La Cilindrón Edition Que va a comer Oye, ¿qué tal? Pero ese ¿A qué juego recuerda? Por ejemplo ¿O qué dirías? Es que es un juego Que le gustará a Manuel Porque tiene bastante tema Tiene bastante tema Manuel lo pilló yo creo No, yo no lo pilló Tiene algún tipo De reminiscencia Con el Lewis and Clark En cuanto a ¿Qué? No sé Pero a mí Sí me recuerda algo A ver Tienes un barco Y cada uno Haces la guerra Por su cuenta Es un euro Pero se maneja Supervivencia Cooperativo En el que todos Podemos perder Semicooperativo Cada uno lleva su barco No, no, no El barco es conjunto Es una flota No, cada uno lleva su barco Es una flota creo Cada uno lleva su barco Y es una flota El barco es uno Y tú lo vas moviendo Por los diferentes caminos Y en tu turno Lo que tienes que hacer Es mover el barco conjunto Y hacer tus acciones Coño, ¿no os acordáis Que lo me juego Hace en un y medio? Bueno, en un y medio Dos años Es que yo vuelvo A Cilindrón Tío, me estoy acordando Del magma Que de pronto Había que ir todos Corriendo al magma Y cuando llegamos al magma Tampoco servía ya para nada Pues que me estoy acordando Piensa que han pasado Siete años Arreglándolo Entonces ya está Ah bueno Pues como el Brasil ¿No? Escuchad Son las doce Y cuarto Y hay que recordar Los juegos que sorteamos Y hacer el sorteo Que yo estoy todavía Semicompetente En el Rincón Legacy El juego empieza Javi, Alberto y George Siempre están en la mesa La diversión Está garantizada Los jueves en Tweek Una cita muy esperada Oh yeah Las cartas Los dados Estrategia sin fin El Rincón Legacy La emoción Está aquí Con Javi Alberto y George Siempre se nos da la piel Las risas La competencia El compañerismo Sin igual El Rincón Legacy Un lugar especial Vale, sorteo He pensado A ver qué os parece Chicos A ver qué os parece Sortear hoy Que estamos empezando Con esto El más básico De los que tenemos Que es el Tichu ¿Vale? Y vamos a ir organizando El mes más adelante ¿Vale? Entonces vamos a sortear El Tichu Que ojo Es un juegazo Es el El padre El padre El próximo día Para estar a sortear Es el padre De todos los juegos De bazas Y la madre Es el obispo de punca ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo me he reído? ¿Qué bien me lo he pasado? De 150 participantes ¿Vale? Deciros que yo tengo La versión activa del Tichu La nueva todavía no la he comprado Pero la compraré Así que entro en el sorteo Yo también Venga Comparte Que lo estás compartiendo Compartimos pantalla Vamos aquí ¿Vale? Aquí están todos Añadimos Para que veáis Ni trampa Ni cartón 150 150 Suscriptores Escucharme chicos Empezamos la semana Con 43 Suscriptores Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad Es que si no Esto no lo levantamos Una cosa Nos molaría hacer Un día Un programa Pinchando Vídeos Al azar random De hace un año Hace seis años Hace siete años Empezar a ver secuencias Es una buena idea Me parece bien Me parece bien Hay que hacer un especial De ese Yo me gustaría mucho Pinchar uno De cuando Ah vale De los comienzos De Mamimipel Y esas cosas Molaba mucho Uff Tío Eso es duro O tu suegra Pasando por el gas Tío Bueno sí El reloj de la cocina De tu suegra Mi pentopía Posa Para la dimension Pam Madre mía Lo que hay en la cueneta Y eso Bueno Sorteamos Tichu Se está moviendo El marcador Ojetes señores Que viene la chochona A quien le toca La chochona Vamos a ver Lo paro aquí ya Lo paro ya Este sobero ¡Uy Alex! Basket Pipe Lo ha estado a punto Gasakura 100 Gasakura 100 De combinación de charcos De combinación de charcos Gasakura 100 Vale ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Gasakura Ahí lo tienes En grande Y cuando te vea el programa Pues se va a poder ver Aquí en grande Ya sabes Escríbenos a Elricolegacy Arroba Gmail Te damos un código Lo metes en nuestra tienda Patrocinadora Aprovechas Que te ha llegado El Tichu Que es un espectáculo Pues te compras la camiseta O el tapete Para jugar Con cuatro amiguetes Yo que sé Está guay Y aprovecha Y aprovecha los gastos De envío ¿Vale? Pues te lo van a enviar igual Así que bueno Por eso se lo he dicho Nos escribes Te pasamos el código Y luego ya vas a la tienda Lo metes Y todo lo que metas en el carro Gracias Elricolegacy Arroba Gmail Arroba Gmail .com Regalando risas Juegos Y emociones Desde Mil Dos Mil Novecientos 37 No sé Sí, pero Solo vosotros tres Según la canción Claro Pero ¿Sabes por qué? ¿Eh, Manuel? ¿Sabes por qué? Por esto Va a matar el mago ese De nivel 100 No, estoy matando Esqueletos Aquí salimos los cuatro ¿Eh? Jugamos a euros Cartas y miniaturas No queremos rol En el programa Aunque en el chat Nos den la matraca Un rollero muerto Abono No, 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 no Ay, ¿qué lo puse? Pero lo que más mola es la parte final La de No queremos rol En el programa Aunque en el chat Nos den la matraca Venga, vamos Vámonos Gracias, Rubén Una vez más Nos hemos partido de la caja Encantado de estar con vosotros ¿Crees que la próxima Que vuelvas Tendrás la caja de madera? No Tendrá una caja de madera Espero volver antes O sea Espero volver antes Si quiere plantear esa pregunta Vamos Yo me encantaría Estar aquí con vosotros Cuando queráis Rubén Grábate esto Dejarlo grabado en YouTube Y lo revisionas La semana que viene Ningún mazo de Sabín Va a ganar el europeo Este fin de semana En Barcelona Sabín muerta Abono pa' mi huerto Eso, eso Cómo mola el Funko Es guapísimo El Funko Rubén Este era el Funko antiguo Este era el Funko antiguo Y le he puesto El pelo Y únicamente el pelo Con inteligencia artificial No, no Vio, vio, vio Ha habido un cambio Estaba ya todo hecho Pum La inteligencia artificial Rubén A mí me hicieron Un tratamiento express Amigo Bueno, pues nos vamos Buenas noches Amigos Cuidados mucho Gracias por vernos Que Cilindro nos acompañe Nos vemos la semana Curios al Magma Ah, no Que ya no sirve para nada Y estar pendientes La semana de los programitas Manolito ¿Vas a hacer El rincón De Roncar? Es posible que sí Pues es posible El jueves O sea, martes Martes KS Edition Y el jueves Viene Garrido Con Exclusivón Con Exclusivón Ojo Exclusivón El primo de Cilindro El primo de Cilindro No olvides seguirnos Darle al like Darle a la campanita Para no perderte Ninguno de nuestros vídeos Y deja tus comentarios Con preguntas Te lo agradecemos Hasta la semana que viene ¡Gracias!